Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. ¡Señores! Cuatro después de la hora, bienvenidos a Notichet, donde le vamos a llevar la noticia bien perrón, a donde quiera que se encuentre y no se mueva de allí. Lo vamos a llevar bien bonito ahorita. Bien perrón. No estoy solo, me acompaña. Ya la vi bien en Instagram, estrenó alberca y no me han invitado a echarme ahí un panzazo. ¡Giselle Bravo! Es que va a poner barbecue mi papá, ya que está el barbecue y toda la cosa perrona. Es que todavía no termina. Como dice el chino, ya no voy a ir. ¿No dijo usted que quería hacer pool party y usted iba a hacer la carnita asada? No, yo no voy a ir a cocinar. Usted dijo, dijo que no se quería meter. Yo quiero ir a comer, a estar allí en el agua, mientras tu jefe y tu jefa ahí están haciendo de comer. Y yo, Flor, yo era otra Coca-Cola. ¿Saben qué? Ayer probé. ¿Qué cosa tan maravillosa? Las Pets y Nitro, ¿no las han probado? ¡Ah, chulada! No, tiene nitrógeno en vez de gas. ¡Ah, no! ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! ¿Cuál es la diferencia? No, no. Desde que la abres, oye... No, no se oye... Porque no tiene gas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No tiene gas. Ya ves que la coca... Y la Pets y la soye... Así se oye. Porque no, no tiene, pues, esa cosa. Es de cuenta que sabe como a Pets y sin gas, pero rica y no cala. No está bien buena. Pets y Nitro. ¿Pets y Nitro? Nitro se llama. Tiene un perro a su cara, jajal, pero bueno. Un perro a su cara, jajal. Yo quiero nomás decirle a tu jefa, una Pets y Nitro, por favor, señor Sone, por favor. Y así, sí, señor, y ahí es con su... Que ella llega. Si no la va a atender, ella no es su mesera, señor. Aquí está, señor. Gracias, gracias. Mi tía va a estar ahí en vikingazo en la alberca y usted si va a querer se atiende solo. Tostilocos, por favor. Tostilocos. En la casa, Giselle, no creo que va a haber tostilocos. No, pues, tiene que haber de todo. Tostilocos, por favor. Gracias. Gracias. Pare, por favor, una botanita de cuaritos de vinagre. Tostilocos y yo, y yo así la alberca. Tostilocos es originario de aquí, ¿va? De Tijuana. Bueno, no. No, no. De Sinaloa, no. ¿Quién sabe? No, yo loco. Bueno, ya tiene alberca nueva y el chino se está muriendo de la perra envidia. Ya ves, si tuvieras el cuerpo de Giselle y tuvieras el Gisellebrau.com, ya verás tener alberca, pero te freseas. Hace mucho que te dije y vale. Hay muchos muchachos que te quieren ver de cuerpo entero. Yo no quiero vender mi cuerpo, mesita. Ay, chino. ¿Sabes tú cuántos vatos hay allá afuera que dicen, ay, yo sí quiero ver al chino? ¿Por qué vatos? ¿Por qué no morras? La comunidad gay gasta mucho dinero, chino. Ven aquí, que pague el que quiera. Mira cuantos artistas no se han mantenido por años gracias a la comunidad gay. ¿Sí o no, chino? ¿Eh? O sea, chino, se está muriendo una fera y es un mercado que debe estar explotando. Explotando, ¿va? Sí, ya. Sí, con esa madurez que tienes tú, con ese porti. ¿Cuál perro porti? Ya estuvieras, tí, tí, tí. Ya me vi, ya me vi. No, tú tuvieras alberca de tres pisos, pero no querés, vale. Ya me vi. Alberca así para arriba, así una alberca primero, segundo piso, otra alberca, otra alberca. Alberca de tres pisos, pero pues no quede el señor. Yo tuviera tu bari, a ver, a ver, yo lo hubiera explotado. Ya me voy a hacer mi only fan. Bueno, señor, también me acompaña Zahí García Solís, que está esperando el only fan del chino muy pronto. Yo no lo estoy esperando, señor. ¿Y lo estás esperando? Señor, ni gratis. Es más, ni gratis. No, no, no. ¿Te vas a suscribir? Ya anduve ahí, ya para qué. Ya anduve ahí. Te vas a suscribir con otro nombre. Y en los controles, nuestra operadora el día de hoy, la Ferrari trae chorro, no vino, pero la... ¡Señor! O si trae, vale. ¿Cómo se le ocurre? ¡Ay, qué! Nos trae chorro. Trae una cursera bien fuerte, y no vino la Ferrari. Mándale un mensaje ahí, trae curso. Sí, ay. ¿Qué hora le dice? ¿Seguidillo usted también? Seguidillo. Trae. Es que curso, no diga curso. Vea, pero hoy nos acompaña nuestra amiga Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Habla, que el público oiga tu bella voz. Chata, que estamos ya operando, pues. ¡Ay, no hablas! Adelante, Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No finjas la voz. Aquí no hay difícil la voz. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, bueno! Habla, ¿cómo estás? El bandero sobre tu familia, gracias. Gracias, don Chata, por su apoyo. No, don Chata, no, no, tu familia. ¿Cómo está? ¿Cómo se apellida? Cuevas. Saludos a la familia Cuevas. Saludos a la familia Cuevas. ¿De qué ciudad, bebé? En chino. Oye, en chino, ¿tú vives en chino? Y desde allá vienes... Ay, hija, ya vete yéndose. Es que no agarres plazo. Oye, Cindy. Saludos, hasta haciendo... ¿Qué te dice tu familia en chino cuando te escuchan ahorita al aire o que estás con don Chata? Ya que eres madreada, don Chata, que está chacarrida. ¿Cómo se sienten tan orgullosos? Sí. Sí, tenemos aquí el audio de su mamá. Adelante con el audio. Ay, es que bueno, porque no sirvió para nada. Bueno, gracias, señora. ¡Terminos a Notiche, señores! ¡Oye, Notiche! Fíjese que les quería contar yo de que ya la investigación de documentos que le incautaron a Donald Trump, una jueza, lo frenó. No, no vamos a saber que tenían esos documents. ¡También! Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notiche. ¡También! Es para meterle un dedo. ¿Lo corto de un medazo? De un medazo y un medazo. Incendio forestal en GEMET, California, provoca muertes. Les tengo todos los detalles. Además... Pasacre en Canadá, 10 muertos, más de 15 heridos. ¿Lo del cuchillo? Sí, él. ¡Oh, ya lo agarraron al hallar un muerto! Son dos hermanos. Son dos carnales. Ay, yo no me sé nada de esa noticia. No, perdón. Ahorita le cuento los detalles. ¡Hay deportes con la señora Gapito Padilla! Tenemos cosas en el tintero de qué platicar ya de hoy, ya que ayer no hubo deportes. ¡Y en los espectáculos! Aseguran que Chiqui se comprometió. ¡Ella desmiente! ¿No? Crece pleito entre Alejandra Guzmán y su hermana, Silvia Pasquel. Y Shakira no es una perita en dulce. Dejen de victimizarla. Aseguran familiares y amigos de Piqué. Le tengo los detalles. Comenzamos. ¡Esto! 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 Es no Tichet, señor. Yo siempre he dicho que... ¿Qué les dije yo al principio? Que también vivir con Shakira no ha de ser un plato de enchiladas con cecina y papita. Pero además están diciendo, don Cheto, que también ella fue infiel. Todos los... O sea, está bien. Bueno, a lo mejor. Pero vivir con un artista no ha de ser una torta ahogada y con dos taquitos dorados, no. ¿Por qué todo lo... Porque yo todo lo... Implica la comida. ¿Vivir con Zahí? Usted lo oye aquí muy jajaja, jiji, 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 pero no ha de ser un plato de comida china. Ah, pregúntele a mi bebé y él si cree. Ah, no. ¿Vivir con Giselle? Uy, qué bonita y que no. ¿Vivir con Giselle? ¿Señor, no es una pizza de pepperoni? ¿Cómo no? No, 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 no. I'm un problematic, bro. ¿You what? Ay, chiquita. ¿No eres problemática? Yo no. Eres alegativa como latinoa tú, vale. Alegativísima. Bueno. Cuando... Cuando la verdad no hay cosas que discutir y eso, yo me retiro de esa discusión, pero... Mejor agarres un costal de la creencia y échelos encima. Bueno, vamos a empezar con las noticias. El chino es y sí es pan de Dios. El chino es... Ay, cuantos, tira. Mira, el chino es trabajador, honrao. Ay, bueno, honrao no sé. Honrao no sé. Eh, la acabo de regresar doscientos bolas, ¿sí o no? Un gran amante. Ay, sí. Es lo que dice el pueblo. Es lo que dicen las amantes, pero su esposa no. Un gran amante. Este, hace de comer y es bien buen padre. Sí, señor. Bueno, regañoncillo, pero buen padre, ¿verdad? ¿Regañoncillo? ¿Qué más que eres? No regañón, pero por su bien. Por el bien, sí. ¿Qué? Un día me lo van a agradecer. No, no te lo van a agradecer. Van a tenerte mucha tienda. No, si lo... En realidad eso no es cierto. Un día me van a agradecer. Nah, ya de grande. No, yo se agradezco. Ya te van a dejar de hablar. Así que si tú crees que te van a agradecer tus regallos, ¿qué te los van a agradecer? Pues yo te agradecí. Ya después... Los vas a traumar. Y antes no te van a querer. Bueno, señores, vamos a empezar con la noticia. Ah, ya no voy a decir nada. Me están escuchando mis hijos. Los amo. Los amo. Que los regañe. Los regañe. Y los vas a seguir regañando, ¿qué creen? No voy a cambiar. Ay, ese problema si cambia. No, tú haz tu trabajo como padre, pero eso es de que van a agradecer que los regañen. No, yo sí agradecí a mi mamá. Ya después realicé que todo lo que me regañaron. No importa que seas padre y a lo mejor ya cuando fuiste padre empezaste a ser hijo. Porque, ¿sabe qué? Si no me hubieran jalado las orejas como las jalaron, a lo mejor se hubiera desviado. Pero eso es lo de dujitis cuando fuiste ya papá. Ah, sí, por eso. Ah, ¿no estás desviado? No, no, no. Ah, ¿te los jalaron? O sea, a tus hijos va a haber un momento en que esos regañes que les diste van a causar que te tengan cierto rencorcillo. Ya cuando ellos tengan sus hijos, que yo todavía estés viejillo, van a decir, ah, mi jefe ya sé por qué me regañó tanto. Deja hablarle al roco. ¿Qué onda, roco? No, en ese aspecto sí, pero en esa de 18 a 24 veces. Oh, me van a odiar. Le vas a caer muy gordo. Hay bronca. Señores, la jueza estadounidense Aileen Cannon ordenó designar a un experto independiente para analizar estos documentos que se captaron en la casa del expresidente Donald Trump. Según este documento difundido, el día de ayer lunes es una medida que podría retrasar esta investigación criminal por parte del Departamento de Justicia. En su fallo, esta jueza Aileen Cannon, repito, de West Palm Beach, Florida, dijo que el tribunal autorizó renombramiento, más bien el nombramiento, para revisar artículos personales y documentos y el material sujeto a reclamos de privilegio entre el abogado y el cliente. Ella fue nombrada por Donald Trump en el 2020, antes de dejar este cargo. O sea, que la señora esta le está haciendo un paro a Donald Trump, donde ella dijo, no saben qué, no, vamos a ver a un experto independiente para que analice los documentos y no los va a analizar el Departamento de Justicia y el FBI. Entonces, esto es, pues, puede ser eso, que tarde y más, y que no sepamos a ciencia cierta qué tipo de documentos son los que se le encontraron a Donald Trump. Se designará un maestro especial para revisar la propiedad incautada, gestionar las reivindicaciones de privilegio y hacer recomendaciones al respecto, así como evaluar los reclamos de devolución de la propiedad. O sea, que este vato, que va a ser neutral, va a revisar las cosas y luego va a regresarlas poco a poco, se va a hacer una evaluación y se va a regresar lo que está diciendo Donald Trump, que le regrese, que es algo de lo que muy poco se habla, que también Donald Trump dice, necesito que me regresen tales cosas que me agarraron. Esto fue visto por algunos como un triunfo para Donald Trump en esta batalla legal. Se prohíbe temporalmente al gobierno la revisión y el uso de cualquiera de los materiales incautados en la residencia del demandante el día 8 de agosto del 2022, con fines de investigación criminal en espera de la resolución del proceso de revisión del maestro especial, o sea, el vato nuevo que ella puso, según lo determinado por el tribunal. O sea que en pocas palabras, ya no va a poder revisarlo el gobierno, lo va a revisar alguien neutral, entre comillas, estos documentos, atrasando así el proceso y una victoria para Donald Trump. Adelante, Giselle Bravo. Mendigo la nonón que no le debe soltado el video. No, es que ya jalaba para él. Ah, pero aparte también de todos. Pero ¿cómo va a ser imparcial eso si ya jalaba esa persona para él? La política sí, también aquí hay corrupción, no como en México, pero claro. Si lo vemos en el caso de Jeffrey Epstein, que puede llevar a muchas personas poderosas en el medio. El último año de Donald Trump, el 2020, él la puso ahí de jueza perrona antes de salir. Claro, usted cree que no lo va a presionar. Ok, adelante, Giselle. Tiene sentido. Pues bueno, dos personas murieron y varias casas se quemaron en un incendio forestal de rápido crecimiento en California. Ya se extendió por cientos de acres el día de ayer lunes. Eso fue lo que informaron las autoridades. Este incendio forestal, apodado Fairview Fire, debido a su proximidad a Fairview Avenue, en la ciudad de Hemet, comenzó poco después de las 2 de la tarde, según el Departamento de Bomberos de Cal Fire, Riverside County, a las personas que viven en los alrededores se les ordenó evacuar y son aproximadamente 1,500 hogares que estaban originalmente en orden de evacuación y esa directiva se expandió a más áreas a medida de que estaba avanzando en la noche este incendio. Bueno, mientras tanto, se informó que media docena de casas se encontraban entre las estructuras envueltas por las llamas y dejó a dos personas muertas, don Cheto. Una persona también fue llevada al hospital con quemaduras en los brazos, en la espalda y su cara. Y pues bueno, desgraciadamente esperemos que se vaya a contener lo más pronto posible, pero los incendios forestales en California, que es de rigor todos los años... El allá por la casa todavía no lo controla. Es lo que te iba a decir, Chene, ¿cómo andas ahí, vele? ¿No se te han quemado las tepalcuanas? No, no, yo vivo que la hagas de pobres, yo no vivo allá en Los Ricos, en el Cerro, no. Yo vivo todavía... Para que se quede en mi casa está muy difícil. ¿Sí? Hombre, vuelve a una chispa, va a volar por el aire, va a cruzar los cañones, el freeway, y esa bracita, esa chispa, va a caer en el Zacate y Seco, donde debía estar una alberca y no está. Y esa está la alberca y se iba a apagar, pero no hay. Va a empezar a incendiar, tu hijo va a salir, va a tratar de apagarla con una toalla, pero la toalla se va a incendiar, entonces el del susto va a correr hacia adentro con la toalla columbri, y al pasar por allí va a empezar a hacer un quemadero, tu casa se quemará y se acabó. ¿Por qué? No sé por qué. No lo imaginé. No, pero ¿sabe qué? Está bien gacho porque el 5 que es el que te lleva a Rumba Bakers, está cerrado, tiene un carrilo, dos abiertos. Yo vi que había una quemazón un poquito adelante de tu casa, ¿no? Pues es ese mismo, nada más que se extendió hacia la montaña. Oh, como lejos de las casas. O sea, ya no están fuera de peligro las casas, pero se fue hacia el cerro. Y no, hombre, cerraron el freeway, y todos los días está parado, parado, así, parado el freeway, porque nada más hay un carril cru abierto. Entonces imagínese trailers y todo, la subidota ahí para bajar a Bakersfield, no. Sí, dolor. Ah, pues ustedes viven tú para allá, ¿verdad? Sí, no, es dolor. Para mi casa son dos horas y media, pero ya no me quedan en mi casa. ¡Cállate! Ya lo juro. Ya me tirando si quieres, ahorita vale. Sí. Ok, es bien. Ya me dio güey. Bueno, gracias por tu noticia, querida. Vamos a regresar con la tuya, China. Bueno, ya va mejor de una vez, ¿verdad? Así ni cómo andamos de tiempo, hija. De 19. De una vez. Diga, pues hable. ¿No quiere hablar en radio o qué? No, no, no. Da igual que la Ferrari. A ver, entran aquí para ser locutora, si no quiere hablar. Tienes bonita voz. Vamos en dos minutos, don Chito. Tiene dos minutos, don Chito. Vamos en dos minutos. Y de, luego quiere que hable y luego cuando habla está ahí con sus cosas. Está bien, carría, pero es que así rompo yo el hielo. Adelante, Chino. Vamos a hablar de una serie de apuñalamientos que pasaron el fin de semana en una provincia canadiense. Oye, Nancy, ¿no vino? Saskatchewan. ¿Eh? Ahí está en la otra camina. Ah, está en la otra Ferrari. Yo ahorita debería tener un chance de traerme y mandar. Por eso yo fui por mi Starbucks sola. Bueno, estoy dando mi noticia, ¿eh? Adelante, perdóname, Chino. Eh, hubo, la provincia canadiense se llama Saskatchewan, provocó la muerte de diez personas, dejó otras quince lesionadas. Esto pasó el fin de semana. La policía empezó a investigar y ya a buscaron. Se encontró que eran dos sospechosos, dos hermanos, y bueno, uno de ellos ya perdió la vida. El nombre, Damien o Damien Sanderson, de treinta y un años, fue hallado cerca de una casa, cerca de los sitios donde fueron los apuñalamientos. Dicen que su hermano Miles Sanderson, de treinta años, está herido y sigue prófugo. Probablemente sigue en una comunidad que se llama Regina. Lo andan buscando, aunque ya han pasado dos días. Incluso ya hay una alerta a las autoridades a la frontera, a la frontera con Estados Unidos, pues precisamente para que no se dé a la fuga. Sí, el cuerpo del hermano fue localizado al aire libre, en una zona con mucho césped y obviamente con lesiones, no son autofingidas. A lo mejor su mismo carnal fue el que lo fingió. Sí, porque dice que son lesiones no autofingidas, o sea, no se pudo quitar la vida. O sea, alguien lo apuñaló. Sí, dicen que a lo mejor fue su mismo carnal. Sí, que a lo mejor este como que ya le entró la conciencia y no, carnal, vamos a entregarnos. ¿A dónde bolas, don Cuco? Dicen que este tipo de apuñalamientos no fueron al azar, iban por ciertas personas, aunque desafortunadamente otras, pues ahora sí que te tocó estar en el lugar equivocado, la hora equivocada y se dice que están envueltas drogas. Vamos a ver qué pasa. O a lo mejor ajuste de cuentas de bien, quién sabe. Quién sabe, vale. Bueno, como quiera que sea, regresamos ya con Don Tito Padilla en los deportes, donde vamos a hablar de deportes, de qué más. Ya regresamos. Vámonos, Cindy, contigo, hija. Adelante. ¡Vámonos, Cindy, contigo, hija! ¡Vámonos, Cindy, contigo, hija! ¡Señor Agapito Padilla, los deportes con usted, Mero Buluque! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, Don Cheto, vámonos, porque tenemos bastante información deportiva antes de ir al fuchibol, que es lo que se haga todos los días. ¿Qué peleas del fin de semana? Espero, Don Cheto, que haya usted tenido tiempo para empezar desde el sábado. Peleona del Gallo Estrada, Juan Francisco Tanta, Alchi Cortés. ¡Qué pelea! Cerrada, bien hecha, inteligente, estilo mexicano, ganchos, hígado, mentón, de todo, cruzados. ¡Qué peleón! Empezamos a ver desde el sábado, Don Cheto. Gana el Gallo, sigue campeón, pero estuvo excelente. No sé si usted la miró. No, vea que yo te voy a contar una historia, mi triste historia. ¿Les cuento mi triste historia? A ver. Ahí le va. Sí, claro. Tito, agarra tus clinis porque los voy a hacer llorar. Ahí va. Resulta que el día viernes, cuando me fui aquí, el departamento de promociones me regala un código para ver la pelea. Oh, sí. Me regaló un código para ver la pelea. Bueno. Bueno, se lo regaló, se lo conseguí. Me lo regaló. Bueno, no, tú no conseguiste nada. Yo se lo conseguí, viejo. Yo nomás te dije, no tendrán un código para mí ya. Ande pues, ande pues. Nomás te dije que es que preguntaras tú que andabas allá de huele molis. No es cierto. De huele molis. Está bien. Entonces, ahí está. Entonces, llegué a casa y el domingo digo, ah, tengo un código para ver la pelea. Entonces, yo me veo las instrucciones, dice, baja, véntete a Fox Sports y yo me pongo tres bolas costaba, ¿no? Setenta y feria. Sí. Varos. Ajá. Y le pone Ibai Nao. Y la compra. Y la compra a la huey. Nunca me da opción de poner el código. Es que eso es para el teléfono. Y la compro. Ya. A mí me pasó lo mismo. También. Ay, chócalas. Hacemos. Besos. O sea, que el código que te di a ti también no lo usaste. Es que si tú la compras en la aplicación de la tele, te la automáticamente la carga a tu tarjeta. El teléfono, ya. O sea, que el código que a los dos. No, y ahí estaba el güey. Ahí quedó el güey. Bien, gracias. Me habían dado el código. Se le había dado a Rigo. Me estaba pidiendo uno. Le digo, no, ya. No, pues que pague igual que yo. Así que yo. Y entonces ya me metí a bañar y cuando salí, ya iba a empezar la de Abner Mare. Yo creo que en ese momento peleó el gallo Estrada, ¿no? No, el gallo fue el sábado. Ah, el sábado. Y la de Andy fue gallo. La de Abner, la de el fútbol fue el domingo. Ah, esas sí las vi de, mira. Abner Mare, muy bien. Se miró muy bien. Ya después lo vi cansadón. Ya por ahí del quinto round lo vi cansadón. He did good. Para pesar de todos esos años. Sí, pero yo un abrazo a mi paisano Miguel Flores, el michoacano, que también le mandó un saludito allí, que se la rifó bien. Se la rifó muy bien. O sea, no era pelito en dulce, mi paisano. A mí me gustó el empate y te voy a ser sincero. ¿Neta? A mí también. A mí también. Fíjese que yo pensé que se la iban a dar a Abner. Yo le dije a Encarnación, le dije, se la van a dar el empate. ¿Neta? Van a dar el empate. Sí, sí, sí. Cada vez está viendo mejor el michoacano. Yo vi empate también, Giselle. ¿Por qué? Porque los primeros cuatro rounds, potencia máxima de Abner, mi respeto, rapidez. Pero después, como dice Don Cheto, en el quinto se fue cayendo y aguantó. ¿Qué? Qué mentón de mi paisano Flores, ¿eh? Aguantó Candela, aguantó golpeo. Y por eso yo pienso que también, yo también estoy muy de acuerdo con el empate, ¿eh? No, no, viste tú que Abner ya bajaba la guardia como del sexto round. Ya está, yo lo noté, digo, bofeadón. Bueno, y después llegó la sillola del pitbull, no, pues una bestia, una bestia, una bestia. Don Cheto, el tan que dijo, yo no le voy a pelear, digo, el tan, no, no, yo no. Le sacó, le sacó ahí el público. Ya digo, ahí cuando le preguntaron, pero dicen, dicen que todo está, no creo, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, tanto Giselle como usted, Don Cheto, acerca de Ryan García y pitbull. Dígame la verdad. Está bien, está bien, Ryan García necesita uno de categoría para que se dé cuenta si está ahí donde él cree que está. Ahora, yo no creo que le, yo no creo que le levante al pitbull, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo, yo, mi pronóstico reservado, yo no soy muy fan de Ryan García, para serte honesto, pero. Yo siento que. No, pero es personal, no creas que es por sus habilidades, se me hace un morro, pues medio cae gordo, es medio sangre pesada. I think he's over. Pero, este, pero sí necesita, independientemente que me guste o no, sí necesita una pelea de renombre para, para ver a un tal camarada, pues no. A ver, a ver dónde se encuentra él. Pero se la levanta al pitbull. Bueno, bueno, yo le doy el beneficio de la duda. Andy Ruiz, Tito Padilla, ¿cómo lo viste, Tito? No, 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 no. Andy Ruiz, la verdad, nos demostró que tiene rapidez en sus manos, este, pero la verdad ya después del sexto round, séptimo, ya no es lo mismo y lo entiendo, lo entiendo. O sea, yo también bendiga panzota Pero este Sí, la verdad Oye, Tito, oye a ti, ¿qué hora que lo veo Andy Ruiz? Y el King Kong Ortiz Era como yo y tú, ¿vale? Y como pelear yo y tú contra ti Tú te pasas como a King Kong y yo como a Andy Ruiz Oye, yo estaba viendo a Andy Y usted me había enseñado unas fotos de Andy Y lo vi, dije ¿Dónde, güey, está el six pack que me enseñó, don Cheto? Es que en una foto subió Y sí se veía Es que como no tiene sentido Está malísimo No, me encanta Andy Ruiz Es mi ídolo porque es bien guandajón como yo El mendigo Chor lo trae chueco Lo trae chueco Acá El apellido que va enfrente Lo trae acá en el jardín Lo trae chueco Cuando salía el cababa en rato Lo primero que sea capetillo, que le manda un abrazo a su camarada Luego era como darle el Chor chueco Y luego entre las peleadas Y esto también se lo jalaba porque él se le bajaba Y él con el grande, ah, vamos para arriba Espérate, ya te va cayendo el Chor Pero bueno, ahí está Bueno, este Bueno, el resultado, más o menos ¿Puedo decir una cosa para caerle gordo a la gente? ¿Qué? Dígame Veo muy difícil que Andy Ruiz vuelva a levantar un cinturón de pez completo Es que ya los que le tocan Ya está el Brun Bumber Está el Don Ty Wilder Está el Gitchy King O sea, ya estamos hablando de cosas grandes Ya O sea, que se le ponen las pilas Está difícil Tiene un camino difícil, es lo que quiero yo decir Más bien directo Estoy diciendo que no puede Estoy diciendo que va a estar difícil Buentito, ¿qué más? Ya cambiando de tema Si quiere vamos al fútbol Que también empieza hoy La jornada de México En la Liga Mekes León contra Bravos Santos contra Rayo América que está intolerable Intocable Recibe al San Luis Y Monterrey contra Cruz Azul También hoy, Don Cheto Agárrese Desde las nueve de la mañana Ocho cuarenta y cinco Empieza ya la primera La primera de la Champions League El Dinamo se mirará el Chelsea Partidos a seguir A las doce Bueno, a las que será Sí, a las doce Once, cuarenta y cinco, cincuenta Este, el PSG contra el Juventus El Celtic contra el Real Madrid El Sevilla contra el Manchester Sí, Don Cheto Son los partidos a seguir Incluso el de Stalborg Contra el AC Milan También a la misma hora Todos Once con cincuenta De la mañana Empieza Comienza La Champions League Don Cheto El de Chelsea Hoy juega A ver, dime otra vez A ver cuál voy a ver El del Chelsea Contra el Dinamo Es hoy, ¿verdad? Es el Chelsea A las ocho cuarenta y cinco El del Dinamo Pero ya después A las once cincuenta El PSG contra el Juventus El Celtic contra el Real Madrid Y el Sevilla contra el Manchester City Don Cheto Oye, Tito Padilla Muchas gracias por estar siempre al pendiente Síganlo en sus redes sociales Tito Padilla Siete y cuatro Todo junto sin espacio Tito Padilla Setenta y cuatro Así encuentrenlo Y regresamos con los espectáculos Al volver, señor Aseguran que Chiqui se comprometió Ella desmiente Crece pleito Entre Alejandra Guzmán Y su hermana Silvia Pasquel Y Shakira No es ninguna perita en dulce Dejen de victimizarla Aseguran familiares Y amigos de Piqué Se lo cuento Al regresar Y seguimos disfrutando de Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García ¡Al aire! Estamos de regreso Don Cheto al aire Ahora sí nos vamos Con los espectáculos Con mi Befo Saif García Solín Muy buenas días A toda la gente Que nos escucha aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras En este martes De pintar la nariz roja al payaso Hace rato en el tráfico Dije miércoles Y es martes Ya no sé ni qué día vivo Ya uno no La neta ya no Uno se despierta así como que Es que la Ferrari me despertó Tres y media de la mañana Para decirme que tenías curso Y ya no me pude dormir Y ya Ay no Me siento así como Sola, triste y devastada Pero hay mucha información En los espectáculos buenos Ya está toda la gente Que nos escucha Y vamos a comenzar Justamente con el tema De Chiquis Que se filtraron unas imágenes Donde supuestamente Ella estaba En un paradisíaco puerto Donde se veía muy perrón Todo alrededor Y la gente empezó A rumorar o a decir Que su novio Emilio Le había pedido La mano La mano Y que ya estaba Ella comprometida Ella en una entrevista Que dio también Este fin de semana Dijo ¿Comprometida? ¿Yolanda? ¿Yo? ¿Equiumi? No Es lo que dijo Chiquis Que no está comprometida Que su noviazgo va muy bien Que va viento en popa Y está muy contenta Con el hombre Pero que compromiso Todavía no hay No, tú y yo contenta Chiquis, fíjate Estoy muy feliz Eso es verdad Y el muchacho También se ve bien Él es fotógrafo, ¿no? Sí, es fotógrafo Y además tiene un negocio De tacos Aquí en Downtown LA Y le va muy bien a Emilio Bien, bien, bien ¿Sabe lo que me gusta, Don Chito? Que él apoya a ella En todos sus proyectos O sea, literal Va con ella Cuando él puede Con sus presentaciones Se me hace muy bonito La dinámica Pues qué bueno Hay que se esperen No me, pues Si andan bien Hay que se esperen Qué afán Lo que sí es que Le pesa el mundo Pero se ve mejor que nunca Chiquis, ¿eh? Oh, fíjate Y que se ve muy bien Y no lo digo en el sentido No se confunda Que lo digo en el sentido De viejillo Rabo Verdi Se ve muy bien Chiquis O sea Es que es todo Todo junto con pegado Se ve bien su actitud Se ve feliz Se ve bien de body Porque siempre Pues también Como todos Andaba Le batallaba Pues para mantener Sin cierto Porque ya está Igual que yo Pues estuvo Igual que yo Y ahora Más acá Más gordito Y luego así Se ve muy bien Y se ve Happy Happy Se ve guapa Y además está Exitosa Está muy contenta La Chiquis Siento que está en una Muy bonita etapa De su vida Sí, sí, sí Bueno A punto de lanzar su tema Con el remix Con cumbia Con todo O sea La verdad es que Y además tiene otro Con los ángeles azules O sea Anda Anda con todo Chiquis Trabaja Trabaja y trabaja Y además No comprometida Pero sí muy contenta Con el novio Con el novio Emilio Y hablando de De cuestiones Que nos han tenido Dándole seguimiento Ahora es la familia De Piqué Y los amigos De Piqué Quien empezaron A soltar el rumor En los medios De comunicación En España Diciendo A ver señores Dejen de aquí Hacer víctimas Porque aquí no hay Héroes ni villanos Y aquí no hay Buenas del cuento Ni malos del cuento La relación se acabó Por los dos Y dejen de victimizar A Shakira Porque ella también Fue infiel ¿Qué? Wow No Diciendo que Shakira Había tenido sus que veres Le están señalando Incluso a Alejandro Sanz Como que Uno con los que también Tuvo que ver Y como que Era por ahí su ¿Qué hubo les qué? Un gallito Sí Y inclusive A Nadal ¿De quién? A Nadal El tenista Oh Nadal Yo pensé que Nadal No Nadal Sí Nadal Nadal Pues quién sabe No se sabe Pero Pues sí esto No ha de ser Una santa No No va a ser fácil Estar con una De mujer así El otro día En TikTok Estaban pasando Una serie de videos Como diciendo Que ya se veía Venir esa Esa ruptura Entre Piqué y Shakira Y hay tantos videos Donde Shakira Se ve como bien Enamorada Piqué Como que se le trata De acercar Y el güey Como que la quitaba Es que también hay una situación Para traer un mujerón grande Así en aspecto de triunfos Y todo Pues se necesita Ser un hombre Y con muchas cualidades Mucha seguridad Muchas cualidades En festiva Cualidades personales Y cualidades también Más allá Porque Pues Tampoco tú como vato Quieres andar con una Actriz Y tú nomás ser ahí Como un güey Pelele ahí No pues eso No están nuestros genies No ¿Me explico? Este Entonces también Tienes que tener También tú Una fortaleza En el caso de Piqué Creo que si la tenía Se ve a tu capitán Del Barcelona Seleccionado nacional Campeón del mundo O sea Ahí no son cosas No son cosas Yo sé que tú no conoces De fútbol Pero son No, no, no A ver Grandes A ver Yo sé que él era Capitán del Barcelona Era campeón del mundo Y etcétera Pero a pesar de todo Su currículum Y a pesar de todo Lo bien que le iba Mediáticamente Al menos Él siempre fue El esposo de Shakira Para ti Para ti Para ti Pero en el deporte Porque no lo conocías a él Pero para ti Cuando yo supe Ah, banda con Gerard Piqué A mí sí fue un gran Así como Ah, qué tal de la Shakira Yo dije al revés Fíjate Dije tal de la Shakira Para los medios de comunicación Del espectáculo Creo que sí Era como Ay, el esposo de Shakira Pero no Sí es Sí es Es un Un deportista Muy reconocido En el mundo Del mítico Barcelona Simplemente Juan Y el Barcelona No cualquiera Del mítico Barcelona O sea, no es de cualquiera De uno de los De los equipos Mejores equipos Que ha existido en la historia El fútbol De ese mítico Barcelona De Iniesta De Xavi De Iniesta De Ronaldinho De Messi De Neymar Ahí estaba ese vato O sea, no es cualquier cosa Pero bueno ¿Y qué más? Bueno, por otro Pues aquí estoy yo Shakira Yo se aguanto Barija Yo, mira Nomás trae que digas Ay, señor Después de la gente de Miruela Shakira Y a ver Don Cheto ¿Qué? Don Cheto Ah, tú vete allá A mover las caderonas Perronas Yo aquí tengo de comer Las caderonas Perronas Aquí te espero yo Achen de comer Chicharroncitos En salsa verde Yo te cuido aquí a los güeritos Echan los güeritos Aquí te los cuido A los güeritos Ahí los pongo Ahí los espulgo No va a ser que lo agarren Yo no creo que a Shakira Le gusta chicharrón En salsa verde Pues quién sabe Pues en Colombia Y México Tenemos comida muy parecida Pero chicharrón con chile No come los Bueno, pero pues Que ella vaya sintiendo El power mexicano No, entonces yo aquí estoy Nomás que diga Shakira Los güerotes Yo le cuido a los güeritos allí Oiga, Don Cheto Por otro lado Después de que se diera El homenaje A la gran actriz Silvia Pinal Allá en Bellas Artes En la Ciudad de México Bueno, pues El pleito entre las hermanas Silvia Pazquel Y Alejandra Guzmán Se ha intensificado Sí Y es que Alejandra Utilizó desde el momento En el que subió A agradecer a su mamá Diciendo Silvia Pazquel Ni me invitó a cantar Me trajeron aquí Y bueno La cuestión es que Silvia Pazquel Empezó a mostrar Una serie de mensajes Diciendo Alejandra nunca hizo caso No se cumplió Las normas No hizo O sea No siguió el protocolo Que nos habían pedido Y después se queja De que ella No la tomaron en cuenta Lo que sí es que Alejandra Guzmán Últimamente Y me ha tocado Estar y vivirlo De cerca También en muchos momentos Alejandra está muy mal Ahorita Yo no sé si esté Limpia o no No sé si esté En recuperación O en qué Lo que sí sé es que Se ha vuelto Paranoica Histérica O sea Mal señor O sea Tú o Alejandra Alejandra ¿Yo qué? No, no Yo no soy paranoico No, yo no herido No, lo más mínimo Pégame aquí en la mano Porque se me quita Ándele O sea Don Cheto Es que Alejandra hizo un escándalo Porque llegó al aeropuerto Y supuestamente Todos los medios de comunicación La estaban asfixiando Ni qué perra Se le iban encima La estaban tocando Así Ahora en el concierto Que tuvo acá Con Arrubio Yo fui con Mi amiga Maricruz Y le atoró la bolsa En su pantalón Hizo un escándalo Me están tocando el trasero Y me lo tocó una mujer Pero un escándalo señor Pero escándalos Alejandra anda loca Discúlpeme Esa es la palabra Alejandra Guzmán Anda loca Mira Yo no sé si porque consumió mucho Porque sigue consumiendo O porque cualquiera de las dos Pero anda loca Obviate ¿Qué traerá? O sea Y si Silvia Pasquel Está mostrando las pruebas De que se le invitó De que había protocolos Que seguir Porque es Bellas Artes No es la sala de tu casa Ni es el concierto Rockero con tus amigos Es Bellas Artes Y es el homenaje A tu mamá Entonces si no seguiste Los protocolos Si no seguiste Las regulaciones No te quejes Y ve ahí Nada más A homenajear a tu mamá Que la estrella de la noche Era tu mamá No tú Bien Punto Y se acabó Hasta aquí la información De los espectáculos Regresamos con más Hoy va a haber tumbaburros No vamos a hablar de Celia Lora Don Cheto Don Cheto Gracias por escucharnos Todas las mañanas Oigan un saludo Muy rapidito Ayer nuestra gente De Guanajuato Toda la gente Que nos escucha En Oklahoma Qué bueno que me dijiste En Phoenix Puedo mandar saludos Saludos para mi querida Rachel Adriel Que anda haciendo ejercicio La bofona Te amo Rachel Ahí en Oklahoma Dice ando en el gimnasio Y todos los días Lo escucho en el gimnasio Don Cheto Bendiciones Bendiciones para ti baby Bendice mi cumpleaños Si tienen chance Me felicitan Son de Ciudad Juárez Y los escucho desde Dallas Soy cholo de Juaritos Y hoy cumplo 54 Orale Jum Simón Aquí andamos Happy birthday Como el vito ese Simón Puro Juaritos en la casa Nomás hay un cholerío Ahí en Juari Cholerío Y Quiero mandar un saludo Para Don Che Andaba en una Andaba viendo A los caifanes En Osnar ¿A poco estuvieron Los caifanes en Osnar? No No supe Y me encontré En una plática Con unos camaradas Que lo Que lo escuchan Diariamente Soy bien fan Me le pueden mandar saludos A Sauland Sod Farms A Luis y a su esposa De Sauland Sod Farms No se si a Sod o Food Pero aquí si Sod Sauland Sod Farms Para Luis y su esposa Como de parte de Daniel Que los vio en el concierto De los caifanes De Osnar En Osnar Yo le quiero mandar saludos A una cajera aquí De Food for Less Que me vio Cuando estaba en el Instacart Me dijo Todos los días Los escuchamos Y también un compo activo Lo encontré en el Costco David Morales Quise que es De Pazcuaro Dice igual Trabaja en el Instacart Y me dice No aquí ando en el Instacart También echándole ganas Y se saluda a todos Los que trabajan Y les quitan la propina Es que luego le pones En el Instacart Oh te van a dar Cuarenta de propina Llega a la entrega Y puedes modificar la propina Y te la quitan Y nomás se ponen un dólar Hijos de eso Dice Jorge Fuentes Dice Jorge Fuentes El domingo Hice un party Y pedí Instacart Y llegó el chino Ah sabes que Aquí en Zon Valley A la casa Y nomás cuando lo reconocí Se fue corriendo No si lo vi Pero sabes que No no corriendo Esto le iba a decir Es que un vato Ya cuando dice chino Pero me subí al carro Porque traía otra orden La tenía que entregar Es que agarró una orden Me iba a ir a mi casa Pero le digo que por el fuego Estaba tres horas de No no podía moverme Entonces me puse a trabajar En lo que pasaba el tráfico Para llegar a mi casa Pero el problema es que A veces llevas dos órdenes No aparte yo Que es una cosa El chino trabaja En un trabajo extra Porque quiere alberca Ah no si Y mis peces El quiere alberca Y sus pescaos Ah yo si Porque a ti la radio Le da para andar bien Pero el chino Quiere alberca Ah no a mi no me da pena Pero el problema fue Que yo tenía que entregar Y es que sabe que Está muy caliente Y cuando llevas ice cream Y llevas Pues tienes que entregarla Porque no llega Pero no te da güey Tendrán en stock No No Que güey Me va a dar No Ay el chino con tal De no estar en su casa Si no le da pena robar Y que lo cachen No si no 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 Menos le va a dar pena trabajar No yo si lo hago Y me da un extra Hasta me ve la gente En la hacienda Y yo si No pues es que Es una estrella radiofónica Y ahí jo Eso no se Cálmense Pero pues no sale Para la alberca Ahí si tengo que sacar Ya pero cuando ya La alberca esté Ya vas a dejarle esta cara Ah ya no Ya lo estoy dejando No creo que hago mucho No Ah de repente ya Como que La Ferrari nos está reclamando ahorita Que tiene un montón de mensajes De que le dijimos que tiene chorro Anda cursiento a los errores Cállate Gicén No digas eso Ay yo no dije Anda cursiento No digas eso de tu compañera Yo nomás dije que Tenía el estómago gorgoreándole De gorgorear Ok va Ya podemos ir al tumbaburros Pues lo estamos esperando Va Así vea Sí Bueno ahí te va Voy a ¿Cómo le hacemos? Agarramos a Mando un mensaje directo Si quiere participar en el tumbadonquis Este Estás capacitado para marcar a México Si sale uno de allá de México Estoy capacitado para marcar a donde se hace ¿En serio si puedes marcar a México ahí del tuyo en corto? Sí ¿Seguro? Ok bueno Yo no voy a Yo voy a agarrar el que salga y Va ¿Pero si nos dejan en México? Sí Marcar sí ¿Cómo no? El chiste es que no va Como estamos marcando en vivo Yo como no sé marcar para allá Es más 52 ¿No? Sí Ok Entonces sí sé 0-11-52 Vamos a ver A ver Diz por acá Don Cheto Márqueme pa' Vacunalo El peludo 80 El peludo 28 De Omaha Nebraska A ver Márcale ahí Tómalo Peludo 28 Peludo De Omaha Nebraska Trae la playera La selección del bate Sí Sí Ah está bien Ahorita lo vacuno Según él me va a vacunar Además que lo voy a vacunar yo a él Peludo ¿Cómo te deja mandar mensaje? ¿Ya lo aportaste el número? Ya ¿Cómo te llamas? Ahí está Ahí está Llama Bueno 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 Aquí estoy ¿Cómo te llamas hijo? Miguel Miguel ¿A qué te dedicas? Allá no va a O a Janebras ¿Qué hijo? Soy jardinero ¿Eres jardinero? ¿De dónde eres originario? De Ciguatanejo Guerrero De Ciguatanejo Guerrero Bien viejo ¿Cuánto tienes viviendo acá en el norte? Ay Con unos trece añitos más o menos ¿Tres años o trece? Trece 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 El Ok Está bien Trece años Bien viejo Me vas a vacunar ¿Con cuánto hoy? Sígueme ¿Con cuánto me vas a vacunar hoy? Con unos quinientos Eso ¿Hasta qué año? ¿Cómo está la escuela? Señor Este Peludo Pues yo fui En la escuela de la vida Ah ok Bien bola Igual débil Es más No hay cincincuenta Lo voy a echar hace doscientos Bueno está bien ¿Tiene usted alguna pregunta Antes de irnos a la Preguntadera De Acerca de las reglas O derecho Vámonos recio Vámonos recio Está bien Mi querido Peludo ¿Cómo dijo que se llama el Peludo? No me acuerdo Miguel Miguel ¿Miguel qué Miguel? Miguel Medina Miguel Molina Medina Molina Medina Ok Miguel Medina Vámonos recio señores Bájale un poquito ya Al fondo Y vemos Vamos poniendo ahí Todo el ambiente Y del tumbaburros Primer pregunta Por cien dólares Mi querido Miguel Medina Alias el Peludo De Ciguatanejo Por cien dólares Dime Por favor ¿Qué mes? ¿Qué mes? Del año Tiene veintiocho días Cinco Febrero Cuatro Correcto Cien bolas Cien bolas Si los polvos Veintiocho días Tienen todos los meses No, no, no Febrero 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 No, no, no No le hagan al engabanado Si tienes razón Pero No es pregunta capciosa Si era solo tiene veintiocho días Sería febrero Pero si no Sí, porque De todos los motos A lo mejor yo la puse mal Pero se la voy a dar ¿Quieres ir a la de doscientos O hay que quede y viejón? Vámonos por la de doscientos Eso es todo, vale No esperaba menos de ti Por doscientos dólares Mi querido Miguel El Peludo De Ciguatanejo De Omaha, Nebraska Por doscientos dólares Dime, por favor Capital Del estado De Chiapas Cinco Cuatro Tres No, pelas ¡No! Ni porque te lo soplaron mal Que no Estaban en las casas No, señores ¡Tú, Chla, Gutiérrez, Chiapas! ¡No! Te la hice porque Para allá vivís Sí, no Que está muy lejos Vamos lejos del norte Y acá andas Vamos lejos del norte Y acá andas Se le fue Viva la paloma ¡Se le fue viva la paloma! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Luz! Mándame un saludo Pues, peludo No, pues Acá A mi esposa Que a lo mejor Nos está oyendo ¿Se va a enojar o no? ¿Cuál viendo? ¿Se va a enojar tu ruca? Oyendo, dije Oyendo ¿Sí? No, sí Me va a dar zapes No, no No, no Dile que no sea así Yo que tú no llegaba a la casa Vete de borracho Con los compas hoy No Sí, sí Va a querer Va a querer Más triste Tú, vale ¿Podemos hacer otro, viejo? Pero sí Estaba difícil la de Tusca Más o menos No, pero dijo que es para allá Para su rancho No, no estaba difícil No, no Estaba fácil Es que son bien convencieros Vale Pongo una bien fácil Se quejan Pongo una bien difícil Pongo una más o menos Se quejan ¿Qué nos entiendes? Otra 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 Hacemos otro tumbaburrazo A ver qué tal les va Ahorita continuamos con música Continuamos con Don Cheto Para todos los que cruzamos Frase 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 Pues Ya en la semana pasada le dije ¿Qué tiene? Pues ya se ha iniciado otra semana Every single perrona ¿Por qué no le hizo una a la abogada hoy, chino? A ver qué tal andas tú de 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 Así perrona, mente El chino tratando de conquistar a la abogada Va a conquistar Dígame una perrona así como Como tú con cara de galleta Y yo con tanta leche, bebé Eres una coneta Eres una coneta Está bien perrona ¿Cómo le dices? Es una abogada, güey Cae, cae ¿Por qué cae? Eres un guarro a morir Me retiro ¿Eh? Muy profunda Muy profunda Ahora preséntala, por favor Yo no tengo Disculpenos, abogada Por esta vergüenza Por esta corrientada Que se acaba de aventar mi compañero Quiero dar la bienvenida A la abogada Nancy Guarderas De la Liga Defensora Que esta mañana Nos va a disipar nuestras dudas Que tenga usted Sobre casos de inmigración Y otras situaciones ¿Cómo está usted, querida abogada Nancy Guarderas? Pues estoy muy bien, don Cheto Lista para informar a nuestra comunidad ¿Abogada? Todo bien Ayer estuve pensando mucho acerca de mi vida Y me di cuenta que lo mejor de mi vida Es que estoy en la suya ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Siempre tan romano Eso romano ¿Alguna, alguna, alguna, este Eh, noticia que nos tenga que dar En cuanto a Claro, a inmigración Información Traigo información Hoy les voy a dar tres puntos importantes Sobre la palabra perdón Y no estoy hablando de lo personal Aunque es muy importante Estoy hablando relacionado con la situación migratoria Entonces, punto número uno El gobierno aquí de los Estados Unidos Nos da segunda oportunidad A muchas personas que han cometido errores anteriormente Número dos Estas segundas oportunidades Se llaman perdones En inglés se llaman waivers Existen estos perdones No quiero que muchas personas Creo que Dicen Ya cometí tal cosa Ya no puedo arreglar No se autodescalifiquen Hay una lista Muy específica Muy grande De las cosas que se pueden perdonar Y aunque parezcan muy graves A veces, por ejemplo Una condición médica contagiosa Ciertos crímenes como Posesión de marihuana Menos de 30 gramos Por uso personal Violencia doméstica Robo Fraude migratorio O deportaciones previas Son Algunas de las cosas Que sí existen Perdones ¿Ok? Y punto número tres Es que Su caso Posiblemente Califica para este perdón Entonces Otra vez Hay posibilidades De someter Su aplicación de residencia Y lo Creo que Nuestro peor enemigo Aparte de la desidia Es que uno Se autodescalifique Entonces Nosotros vamos a analizar Cada caso No vayan a asumir O compararse A la comadre Que no califican Nosotros vamos a analizar Y ver si califican Para uno Exacto Perdones El análisis Oiga hablando de perdón Y algo dice por acá Don Chet ¿Cómo está? De seguro que esta pregunta Ya se la han hecho a la abogada Pero como cambian las cosas Se la quiero hacer de nuevo Una persona Que fue deportada Este Actualmente Que actualmente Está todavía Corriendo su deportación Pero por alguna razón Está todavía Viviendo en Estados Unidos ¿Tiene riesgos Que lo busque el ICE Si saca una licencia De manejar Del estado de California? Ok Número uno Antes de contestar Esa pregunta Les voy a decir Cualquier persona Que tiene orden de deportación Y todavía están aquí En los Estados Unidos Por favor Ahorita estamos Reabriendo esos casos Y eso anula Las deportaciones previas Ok Mucho cuidado con eso No vayan a seguir No vayan a seguir igual Ahora Con lo del DMV Durante esta administración Con este ICE El riesgo no está ahí Simplemente por tener Una deportación anterior Entonces pueden aplicar Para esa licencia La administración previa No era así ICE Si estaba buscando a alguien Porque ya tenía deportación Y sabían que estaban aquí Chequeaban el base de datos Del DMV Para buscar a una persona En particular Pero ahorita Estamos bien Ok Ok Pero de todos modos Nomás le voy a decir A mi compa Si usted tiene una deportación Supongamos que usted lo sacaron En el 2010 Y usted se fue nomás un mes Y luego se regresó Usted nomás tiene un mes De sus deportaciones Y se la dieron por 10 años Y su deportación No ha corrido Ni más que un mes O al menos que demuestre Que está Más que un güey mes Se ha corrido Pero si pues La licencia no No están conectados Dice la abogada que no A ver adelante Giselle Esta es el internet De las redes sociales Dice Abogada Mi green card está por expirar Y quiero aplicar Para la ciudadanía Pero que sería más rápido El proceso Renovar mi green card O irme directo A hacer la ciudadanía Yo haría las dos cosas Porque el minuto Que se somete La renovación El recibo Es una extensión De esa tarjeta De residencia Mientras que esperan La entrevista De la ciudadanía Entonces La renovación Es más rápido Para extenderla Pero obviamente Lo mejor Es una ciudadanía En el futuro Para que no vayan a tener Que seguir ¿A qué pagar doble abogada? Pues mejor meto La de ciudadanía Mi abogado Que tengo ahorita Me pidió Me dio una cita Para verme esta semana Y me dijo Que mi caso Está aprobado Quiero preguntar A la abogada Para que aquí No me vaya a hacer Menso ¿Qué sigue ahorita? O sea ¿Qué sigue después De que te aprueban Abogada? Ok Es un permiso De un permiso De un permiso de trabajo Ok Pero si ya se la aprobaron Tres años A ver tu guarro A ver Ahí le va De David Abogada Hace unos años Mi esposa Ciudadana americana Hubo violencia física Y psicológica Hacia mí Es un vato Puedo aplicar Para VAWA Aún así No llame a la policía Y sigo con ella Claro que sí Si es posible Bajo el programa De VAWA No requiere Reporte de policía Si es para los hombres Y mujeres igual Víctimas de violencia Doméstica Tenemos que comprobar La violencia doméstica Pero lo vamos a hacer En otro En otra manera Con declaraciones Propias Y también de otros testigos No sé si hay Orden de restricción Y no importa Que todavía Sigue con ella Mientras que no Está aplicando Para VAWA Simplemente para No hacer El proceso Regular Cien por ciento Se puede aplicar Para el VAWA Abogada Pregunta alguien De forma anónima Quisiera saber Si puedo arreglar Papeles Aunque tenga Una enfermedad De transmisión sexual Ok Ahí es donde Entra este perdón Que acaba de mencionar La E-601 Es una aplicación Donde se puede Pedir una excepción Aunque tenga Una razón Médica Que es contagiosa Lo que se tiene Que incluir En este perdón Es enseñar Que está Bajo tratamiento Médico Cuál es el plan Y si ya está Controlada La situación Y que uno Entiende Que no debe De estar con otra Persona Para no contagiar A otras personas Entonces Se puede Se puede Pedir Un perdón Y claro Que sí Se puede Llamadas telefónicas ¿Cómo estamos Carlos? Muy buenos días Don Cheto Aquí una pregunta Para la abogada Adelante Estoy en proceso De reportación Pero también Tengo En espera Una visa U desde El 2019 Ya me llegó La primera audiencia De la corte Para diciembre Y en la carta Que me había mandado La abogada Me dice Que tengo que Estar en esa corte Y yo le llamé Para ver Cuál era el plan Y me dice Ah no te preocupes Dice Tú no tienes que ir Es verdad Que ahora Se están haciendo Cortes Que no se le va a presentar Uno personalmente Yo no quiero Fallar a una corte Y después Me quieran deportar Correcto Cuando se acerca Más A la cita En diciembre Ok Es de llamar A la corte Es cierto Las cortes Ahorita Por la pandemia Está dejando Hacer Audiencias Telefónicas Ok Si tiene Un abogado Que lo está Representando Entonces Es una ventaja Grandísima Pero cualquier cosa Puede cambiar Entre ahora A diciembre Entonces Ya acercándose Otra vez Comuníquese Con su abogada Para confirmar Que todavía es así Que no tiene que Presentarse Físicamente Pero sí Eso es lo que Está pasando Últimamente Hombre Que preguntas Tenemos De la raza Pásame más Tú Ferrari Vamos con Jorge ¿Cómo estamos George? Hola Buenos días Te escucha la abogada Nancy Guarderas Adelante Con tu pregunta Mire Mi pregunta Es esta Yo estaba casado Mi esposa Era residente Y me aplicó Ya me habían aprobado El perdón Ya solo estaba Esperando la cita En Juárez Ya tenía día Para la cita En Juárez Pero me separé Y ahora estoy por Divorcearme Ya estoy pagando El chazo ¿Hay alguna otra Manera de que yo Pueda arreglar? Ay Jorge Ahí sí se complicó Especialmente Porque vas a tener Cita Fuera de los Estados Unidos El día que van A la entrevista Supuestamente Tienen que seguir Juntos Y si inmigración Sabe a lo contrario Pues obviamente Te pueden negar Y ahí te quedas Fuera de los Estados Unidos El único modo De seguir arreglando Y no vas a tener Que salir Es si existe La violencia doméstica Donde ella La coñiga Residente ciudadana Es abusadora Entonces ni tienes Que salir A una cita consular El programa de Rawa Todo se hace Dentro de los Estados Unidos Pero ese es el único Otro modo De poder seguir Basado en este Matrimonio Pero podemos analizar Si hay otras opciones También Pero en una consulta No vayas a salir Simplemente Sin la violencia Doméstica Y simplemente decir Oh ya me Ya me separe Si no para que se arriesga De estar saliendo Abogada Una persona dice Yo entro a los 16 años Pero me detuvieron Como 3 16 años Me detuvieron 3 veces En la frontera Ahora estoy casado Tengo 21 Tengo una hija Con una ciudadana americana ¿Qué chance hay De que pueda arreglar? Hay posibilidades Muy grandes Todo depende En qué años Eso pasó Pero lo primerito Que yo haría Es pedir el expediente ¿Qué pasó En las fronteras? Cada vez Esas 3 veces Y cómo clasificaron La detención Muchas veces Los agarran Y los rechazan Y no lo clasifican Oficialmente Como una deportación Oficial Y eso es la clave Si no lo hicieron Y simplemente Era rechazo Si va a poder Arreglar Sin ningún problema Pero primero Hacer el estudio Para no someter Una aplicación Y como someterla A la boca del lobo ¿Verdad? Primero un estudio El número De la Liga Defensora Recuerden A la abogada Gracias Don Cheto Siempre un placer Nos pueden llamar Para esta consulta Gratis Al 1-800-333-3676 800-333-3676 Y nos pueden seguir En Instagram Arroba Defensora En TikTok Arroba La Liga Defensora Gracias abogada 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 Regresamos Don Cheto Al aire Tumba Burros Reloaded En Don Cheto Al aire Regresamos Yo le prendo acá Buenas dios Familias Lo agarraron Hablando de todas Cosas Señores ¿Cómo estamos En vivo Una hora más De programa? Me acompaña El locutor más guapo Del cuadrante El chino Al aire Presente ¿Cuándo pe? ¿Cuándo pe? No más lo que Porque haters Haters bro Haters Ah Muchas mujeres Lo ven y dicen Wow Hasta que hay Un locutor guapo Todo tan re feo Ay a ver Erasnito no está feo Por eso la máscara No 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 es feo Por eso la máscara Nomás digo No no es feo Me acompañas ahí García Solín Muy buenos días señor Y la flor más bella Del ejido Señores Giselle Bravo Presente Ahora en su nueva presentación La de los ojos Como un cielo En uno tiene una nube Y el otro Le relampaguea No te creas Vale Un cielo que pasa De lanza Este Oye quiero mandar un saludo Antes de irnos al tumbaburro Porque ayer Ayer Estábamos grabando Aquí nosotros Telera Y me vino a regalar Mi querida amiga Pues amiga Porque ella es mi amiga Pero apenas la conocí Patricia Ramírez Vino con su playerota De la América A echarme en cara Que Que le iba a la América Que era Guerrerense ¿Sabes a qué vino ayer? Me dijo Don Cheto Voy a pasar por allí Lo puedo saludarle Claro Y vino Y me saludó Vino con otra amiga A darme unas pastillas Que para adelgazar Ya te Ay que gacho Ya me mandó Un mensaje En el lista Y me dijo Don Cheto Que bonito abrazo Me dio ayer Ya fuese mi froto En el whatsapp Y ahora resulta Que mis amigos Y familiares Me dicen que Como que lo conocí Y que porque No les manda saludos Como no Salúdeme a mi sobrino Que vive en Tijuana Que trabaja en una panadería Y todos los días Lo escuchan ahí en Tijuana Leonardo Daniel Merlín González Y a mi también Me manda saludos Claro Patricia A todo resulta Que Patricia Ramírez Me trajo unas pastillas Que para adelgazar Y yo no sé Si me las va a ir A tomar La preguntes Pero para qué Es que se ve bien Piratón el pomo Entonces para qué Las aceptó Por cortesía Se ve bien piratón el pomo Así bien Así como que Ni se notan las letras Bien vale Como una copia Segundo Patricia está sabrosa Bajó de peso Dice ya que bajó No pues yo la vi bien Pero no sé Qué tan gorda Llegó a estar ¿Cómo ven? ¿Me las tomo o qué? Pues sí señor ¿Y si quedo ahí? Ah ya Ya vivió viejo Ya vivió Ya no hay bronca Es que tienen Que quién saque Güeyes Tienen las pastillas Y no sé Soy medio miedoso Ya usted ya vivió Lo que tenía que vivir Ya no No tú lo que quieres Es quedarte con mi perio Güeyón Por eso No cuál güeyón Ya vivió Mira Ahí te va Se llaman ¿Les digo cómo se llaman? Échala Power Silvir Ande güey Mira pues vale Se ven bien piratotas Mira Power Silvir ¿Cómo ve usted? ¿Me las tomo o no? Pero como dice eso al aire Como el detalle La vamos a detraer No Ya no se agüita Ya no se agüita Es bien prendida Power Silvir ¿Cómo ven? Ay señor Como usted está como en TikTok Obesidad Cápsula Se llaman Échala Si no pásalas para acá Yo me las echo Bien está bien Voy a calar Le dije No tomé coca Ni café Le dije ¿Cuándo perras? No sé Estoy pensando si me las tomo O no vale A ver si alguien Ha tomado Power Silvir Que me diga ¿Qué onda? Podemos ir al Toma Burro Por favor señor I'm waiting for you I'm waiting for the people Que me mande mensajes en Instagram Don Cheto Alagri Quiere ganarse 500 dólares Esto es el famoso Tumba Burro Voy a dejar un comentario señor Por favor Nombre De donde nos escribe Y teléfono No nos ponga historias No nos diga Que se quedó Que no tiene para renta Que no 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 Luego otro otro día Platicamos O nos vamos al café Nomás por ejemplo Giselle Bravo Downy California 818 Nomás Nomás eso así Y en mensaje directo A Don Cheto No al chino No a Giselle No a la Ferrari No a mi Solo a Don Cheto Porque los de nosotros Ni los vamos a pelar Don Cheto Al Aire Mensaje directo No en sus fotos En mensaje directo ¿Tengo razón o no? Si pero ¿Tengo razón o no? Si pues si Gracias Hay veces que uno Hay veces que uno Quiere escuchar algo Pero no No se trata De lo que queremos escuchar Se trata de lo que Necesitamos escuchar Exacto Y lo que queremos Escuchar Y lo que necesitamos Escuchar Rara vez Son la misma cosa Ay que bonito señor Usted es un poeta Yo soy un poeta Y en el aire las compone Yo que me siento Muy poeta Ni tampoco No me siento tan poeta Ni tampoco coronel Pero a ver si puedo con él Bueno este Voy a agarrar pues a alguien ¿Ok? La primera Cierro mis ojos Y con este dedo gordito Gordito que tengo Bien bonito Le aprieto Y salió Ay si la aprieto Sí Arkansas No dice el nombre Pero aquí tengo su Instagram Isa Márquez Isa Márquez A ver Isa Márquez Área 501230 No lo diga Isa Márquez Márcale ahí A ver si Ahora si la agarramos ¿Ya está ahí? No hombre Está marcando Está marcando Está marcando La Isa Márquez En este momento De Arkansas Dice que es verdad La chica Sí Vamos a ver ¿Dónde está Arkansas? Arkansas está Te vas Puedes agarrar Soy bien lejos Soy lejos Soy más lejos En México Acá andamos Isa Márquez Ah por Mississippi Dallas A ver allá Isa No Yo contesto A ver Hola Isa No Ah no A otra vez El correo message Ese tiene que oír Ahí mismo Y nada más ponle Ponle Y si no se oye aquí No lo estás poniendo bien Vamos a ver si contesta Isa Márquez Si no ahorita agarra otra Se tiene que oír Que está sonando Mmm hija Bueno Es ahí ¿Ya y que muero o qué? Una vez más Una vez más Isa Márquez Dígale Isa Márquez Están marcando Va a salir Este privado Jálate Ahí va Si lo marcaste Bien Ahí está Ah se la peizco No La marcaste es mal No El último es 3-4 ¿Por eso? Oh si Es que lo estoy viendo al revés 91-34 Si Si es ese Bueno Vamos con otro Yo Yo no sé Para qué dicen que quieren participar Y luego ya les llamamos Bueno A la mejor A la mejor A la mejor A ver Échale A ver este va Va a salir privado señores Gracias A ver ahí te va Santa Bárbara A ver Eric Vázquez Sí 805 Ahí te va Mi hija A ver Mija 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 A ver A márcale ese vato A ver qué tal Vamos a ver Estamos en vivo aquí Oye Viste que Al pitbull lo metió En el radio Un cochinero O el que cantó Le cantó Ay Cuando entró al ring Eso no lo vi yo Sí Tiene que sonar ¿Qué pasó Vale? No lo pones No lo pones Y luego la gente va a decir Que cae Cindy te van a correr Cindy No te meto presión Te van a correr ¿Cómo estamos Vale? ¿Cómo se llama el amigo? Se llama Eric Vázquez Eric ¿Cómo estamos Eric? Al fin Así dices Vale Yo te ando al cien Mira qué foto Acabo de tomarme Oye Eric ¿A qué te dedicas? De Santa Bárbara y Gin Deja hasta aquí algo ¿Cuál cerveza? ¿Cuál cerveza? Di nombres En la Vaz Walsy ¿En la Vaz Walsy? ¿Y te dan descuento? Es todo ¿Estás morro tú? Estoy viendo aquí tu Instagram ¿Qué estás morro? Claro ¿Cuántos años tienes? 31 No estás morro No está bien ¿Ya estás casado? Claro Sí ¿Cuántos morros tienes? Con el niño 10 años Nomás uno ¿Ya murió o qué? Nomás uno Está bien ¿Para qué querés mal? ¿Y qué vas a hacer con tus 100 dólares Que te ganes? Ay no se va Todo papá ¿Qué grado estudiaste Erick? Los 500 ya se fueron viejones Los 500 ya se fueron aquí En este momento Vergüenza le van a dar Vale Tengo aquí una libretita Donde ya apunté 5 días 100 5 De 500 Nomás te digo algo Erick Te vas a vacunar a la Giselle Pero si la quieres doblada Te la voy a dar yo No ¿Qué pasó? Ok Erick ¿Quieres saber alguna regla O ya le damos derecho a la flecha? Derecho Así me gusta viejón Vámonos Pásala de 100 bolas Recuerde que usted puede retirarse Cuando usted quiera Cada pregunta vale 100 bolas La puede pedir doblar Después de los 200 Y es todo Nada Ok Por 100 dólares Mi querido Para ti Erick Vázquez Por 100 dólares Dime por favor Dime dos colores De la bandera de Brasil 5 Amarillo y verde Y azul Amarillo y verde y azul Hasta 3 minutos Vámonos Amarillo Verde y azul Estoy mucho Impresionado De usted Verde y amarela Los colores De camisa De camisa brasileña De fútbol De camisa brasileña De fútbol De fútbol De fútbol ¿Dónde preguntó En vio portugués Oh pues viejo Estaba tomando clases El viejo Ya viví yo Viví en Rio de Janeiro Allá Yo sé Ya viví yo En Rio de Janeiro En Rio de Janeiro Allá estuve yo Bailando samba Yo era un Yo era zambero Ahí perro Zambero Vale Le damos a la de 200 O ya te retiras Con tu 100 bucks A la de 200 Así me gusta Bien viejo Bien Por 200 dólares Mi querido Eri Por 200 dólares ¿Cómo se llama El lugar Donde se realizan Las carreras De caballos No es carril Cinco El hipódromo Cuatro Correcto El hipódromo El hipódromo Se vinieron Yo fui yoki Usted Ay no puede ser Todo Don todo Los yokis Están bien chiquitos Y Super petit Estilo yo A mi Adelgázame 230 libras O 400 Y yo Y yo estoy Este No Los yokis Están chaparritos O 400 Yo estoy chaparro Pero yo estoy chaparro Yo una vez Conocí un yoki Y los yokis Están más chiquitos Que yo Adelgázame Adelgázame 600 libras Adelgázame ¿De qué te ríes huella? Adelgázame A ver Espérate Espérate Deja arreglar Un asunto aquí ¿De qué te estás ríes Huella? Huella Adelgázame 300 libras Ay señor Me voy a quedar De 100 Vuelveme a nacer Mira Adelgázame Ya no voy a decir nada Oye Val Te vas a la de 300 Érico Te retiras con tus 200 bucks O la quieres doblada bebé Dobladita Doblada Ok Vamos a Nos pasamos Nadie Nadie quiere la de 300 No Y yo si fuera Yo ya agarró doblada Si yo participara Yo agarraría la de 300 Está más fácil Está más fácil que la de 400 Pero ya te vas directo En la de 400 Sí pues Pero le estás arriesgando ¿Quién quieres que te haga la pregunta? El chino con deporte Y con cultura General Los hay con entretenimiento viejón Puro chino ¿Quién compadre? ¿Quién compadre? Dime por favor Espérame Que no se escucha Chino Facilita chino Me siguen escribiendo Compadre 400 dólares Ya están en tu bolsa Facilísimo Es más Te vas a reír De la pregunta que te voy a hacer Ya pues agrano ¿En qué equipo italiano Jugo Maradona? Cinco En el Napoles ¡Correcto! ¡El Napoli! 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 ¡Correcto! ¡400 dólares! ¡Vamos a los 500 viejos! ¡Viejor! ¡El Napoli! ¡El Napoli! ¡Oye, Erick! Este... ¿Le das a la del Quiñón? ¿O mejor ya va a ir con los 400? ¡Ah! Me voy con los 400 ¡Está bien! ¡Ah! ¡Vaya sí! Todo el mundo se ha ido con los 400 ¡Sí! Como que le sacan más Este señor ya es un... Ya es una... Te lo vuelvo a preguntar, Erick ¿Te vas con 400? ¿O le damos a la de 500 Y lo arriesgas todo? Me voy con 400 ¡Bien! Bajase y balón No, ya no voy a hacer la pregunta de 500 Porque luego yo la gasto Muy bien ¡Ah! Uy, me gastan aquí No, pues lo que duro un rato Haciendo las preguntas Yo sé, yo sé ¡Erick! Algunas palabras por el público Que está diciendo ¡Ay, ay, ay! Muy gustosito Es mejor 400 que nada Eso sí, vale Mándale un saludo a tu familia A tus compas A tus patrones A mi socia A la esposa Saludos a Estefany Gutiérrez Y a todos los cheleros de Santa Barba ¡Órale! Está bien O sea, ahí te mando a saludar a Estefany Socia ¿Estefany? O Estefany dijo Ah, o Estefany Estaba la esposa de él No, a ti te mandó a saludar a Estefany ¿Quién es Estefany? Se apellide Ron ¿Ah? Se apellide Ron Bueno, vale No me vas a colgar Higín Para agarrar tu gato Y ya se ganó 400 dólares En el famosísimo ¡Túbanos! Ya le entendí Don Cheto Al aire ¡Oye, señores! Más, dos Vamos A ver Ey Cindy, ¿qué pasó? Que no se oía hace rato la llamada Explica al público, por favor Era al principio No estaban prendiendo el botón No estaban prendiendo el botón Ok Ya no vengan mañana ¡Señor! Así no se portó con Ferrari No, estoy jugando, vale Para que sienta ya que estamos cotorreando, pues La verdad, le voy a decir algo Le voy a decir algo Generalmente cuando vienen a la cabina Que no es nada fácil Porque No, no, no Inclusive Chapis o el mismo chino Que se sienten muy salsas No han podido con esa cabina Me la pela, compa No, no puede el chino ¿Qué quiere? Con los ojos tránsito Entonces Mano abierta La verdad Sé que puede el chino Pero ya que se cree La actriz está ya no puede Esa es mi pregunta ¿Por qué cuando hemos necesitado Que alguien opere El otro no se le corre, corre Y como que le pensó para ir Como que siente Se degrada el señor No, no me degrado No más que ya Obviamente Como todos Si lo dejas de hacer Pues si me es La que mejor lo ha hecho Desde que yo tengo En este lugar Ha sido Erika Laferrari Incluso mejor que Teo Que ha sido nuestro segundo Mejor operador Sí, ya la neta Este Y Y la verdad es que Cindy La lanzamos al ruedo Sin haber estado sola Realmente Ni un día en el programa Es su primer día sola Y lo está haciendo Muy bien Gracias Lo está haciendo Muy bien Vamos a dejarlo a Lo está haciendo Muy bien ¿Por qué estás odiando, hermano? ¿Por qué estás odiando, hermano? ¿Por qué estás odiando? ¿Por qué estás odiando, hermano? ¿Por qué estás odiando? Voltera y anda buscando novio No, no está buscando Va a hacer Instagram Para que la busque Como la Ferrari Ella no quiere ser oculta Como la Ferrari Que nada más muestra Como el rompecabezas Eso es lo que iba a decir El ojo El poro El labio El cuello El pelo Así no O sea, vas a enseñar Todo Te vas a apreciar Todo ¿Qué? O sea, tu Instagram Para que te vean Tu foto ¿Cuál es tu Instagram? ¿Lo quieres dar al aire? Sí No te sigo A ver, ¿cómo te sigo? Estoy como Aquarius ¿Aquarius con K o con K? A K A K Aquarius U A A R R Y Y Aquarius Underscore ¿Y para qué, güey? Te pones Ah, ya la vi ¿Aquarius John Bajo? Ah, ya me sigue Milacuarios Oye, comadre Están diciendo que en África No hay agua potable A ver, espérate A ver, dime otra vez A K U A R I U S A K U A R Y U Este Underscore Aquarius Pero con K Ok, ahí te vas Me voy a poner más facilito Aquarius John Bajo Aquarius Con Y Y luego dice Cindy Follow back Ah, ya me sigue Ay, yo también Ah, mira, Cindy Qué bonita Dígale por qué Oye, Cindy Por tu culpa No hay agua potable En México En Michigan Ya te acabaste Todos los filtros Déjenla Qué guapa Va a quedar nomás Qué guapura De 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 filtro Es la prima Guacha, tienes 220 seguidores Te auguro Que en los próximos 10 minutos Vas a llegar a mil Cindy es la prima De la Ferrari Cindy Es Aquarius Aquarius Guión Bajo Aquarius con Y La I latina Y con K Espérese Tenía dos quince Ya tiene dos ochenta y cuatro No, ya tiene trescientos Trescientos seis En los próximos cinco minutos Le vamos a dar mil seguidores A nuestra amiga Vamos señores Todo el mundo A, K, U, A, R, Y, U, S Guión Bajo Acuarios Acuarios Cindy Trescientos ochenta y siete Trescientos noventa y siete Cuatrocientos Cuatrocientos diecisiete Cuatrocientos treinta y tres Repito Vamos a regalarle mil seguidores A, K, U, A, R, Y, U, S Guión Bajo Cindy Acuarios Quintiento noventa y siete Seiscientos cuarenta y cinco Vamos a regalarle mil seguidores A Cindy A, K, U, A, R, Y, U, S Guión Bajo Setecientos noventa y dos Señores Ochocientos Ochocientos cuarenta y ocho Le vamos a regalar mil seguidores Ochocientos cuatro Novecientos cuatro Señores Novecientos cuarenta y ocho A, K, U, A, R, Y, U, S Guión Bajo Acuarios Mil ciento treinta y nueve Mil ciento cuarenta Ya mil doscientos treinta y cuatro Y esta sí sube Foto Oigan Si quieren Si quieren Ya estamos recibiendo solicitudes Para el nombre del Cindy Oye Cindy Debo más de mil Mil doscientos A ver Mil quinientos Mil quinientos Que llegue a los mil quinientos Esta va a llegar a los dos mil Ahora eh Sí güey Oye Pa que vean nomás Que guapa nuestra operadora Ya Ya tiene mil quinientos ¿Ya? Va a llegar a dos mil Oye Cindy A poco si está A ver déjame ver Mil setecientos ya Mil setecientos La raza te dice Del mío va No mames Mil seiscientos Va a llegar a dos mil Oye No ya va a estar Ya está mil setecientos Acuarios Nuestra amiga Cindy Ándale y dale Porque a lo mejor La Corrinoy Y entonces Con dos mil seguidores Con dos mil seguidores Ahora vamos a subir El del chino Ahora Oye Cindy Alias Acuarios Guión Bajo Acuarios Con K y con Y Acuarios Ya dos mil Ya tiene dos mil Este Que vas a regalarle A los dos mil seguidores Hoy O sea Vas a poner una foto Perrona Perrona va Enséñalas No si tiene Ya dos mil Veintiocho seguidores Ferrari Ferrari ten miedo Ferrari Ferrari ya ni vuelvas A ver Ferrari Apunta Ferrari Y A Espacio N O Espacio V U E L V A S Ya lo vuelvas No Ya la raza Está diciendo Que de los ¿Por qué no hacemos Una así como una Una catapulta Que la raza Diga Eh bien mi insta Porque la raza No manches La raza La raza está bien Hágame famoso No pero suena Como Hágame famoso No como que yo Tengo el poder De hacer famosa Mira ya hizo famosa La Cindy Es que ya lo hacían Creo que el bono No mal y el feo ¿No? O si Alguien lo hacía Si El hágame famoso Ah bueno pero En la radio Si ellos nos copian cosas Dos mil quinientos Cindy You check Check Dos mil quinientos Segidores Tenés doscientos Gracias a usted No Y cual gracias Pero pon una bien sexy Que enseña lo que traes Estás guapa Cindy Ir a sus ojos Que trae aquí Ir a sus ojos De culebra Ir a sus ojos Blancos Parece culebra Chirronera Tú de esas Salen allá En el ranch Allá La chirronera Si te miraban Andabas tú allá Y te miraban Ay ¿Qué es ahí Culebra Te voy a comentar Te voy a comentar aquí Paredes culebra Chirronera Culebra Chirronera Chirronera Ya casi llegó A los tres mil Cindy La prima De la Ferrari Ya se va a quedar En su lugar La Ferrari La recomendó Y ahorita Como Judas Ya la va a traicionar Y desconocer Traicionar y desconocer Traicionar y desconocer Así fueran para seguirme A mí A ver Dígame 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 Acuarios Ponle Acuarios Escribe Acuarios Pero en vez de En vez de la C Ponle la K Y en vez de la I Ponle la Y Entonces A, K Acuarios Ok, el último El último Una, dos A K U A R Y U S Y un bajo Acuarios Dos mil novecientos once Dos mil Ay, no Ya tres mil No, no llega a los tres mil A ver Te voy a decir algo De una vez, Cindy Para que vayas viendo Fírmame aquí La mitad de todo Lo que te entre Cuando digo de todo Es de todo Señores, tres mil seguidores ya No baches Gracias público Son únicos Familia Los amamos Ahora Yo como trescientos mil Sin al aire Yo como trescientos mil seguidores Si soy Saeed S Ya pues, güeyones Dice que si también va a pujar Si no, pues no sigila Dice el amigo Ahora, tenemos que calar a la Cindy también Tienes que Tienes que cubrir a la Ferrari En todos los aspectos No, 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 Cindy También le tienes que entrar, hermano Bueno, está bien Ir a la Anforguera Dice Déjame De mi Instagram Don Che A ver cuántos tienes Anforguera Porque Si algún día hacemos La catapulta Es personas que tengan Menos de De quinientos ¿Ok? ¿Para qué queréis más? Mañana lo hacemos Don Cheto Don Cheto Señores Vamos ahí con la Mi güera chula Ingrid Lásper Que el día de hoy Tenemos mucho de qué platicar Noticias del Terry ¿Cómo estamos, mi güerona? Oiga, yo de verdad Si no extraño a uno Extraño al otro Ahora sí está usted Pero no No me lanzó La chica Ferrari Aunque Ojo Me lanzó Una señorita muy seriecita Muy decentita Muy formalita No como la Ferrari Es la prima de la Ferrari Se llama Cindy La puede seguir en Aquarius Con K Y con Y Guión bajo al final Y la acabamos de regalar Más de cuatro mil seguidores Ahorita Ingrid Lásper Está igual de guapísima Que la Ferrari La verdad está más guapa Que la Ferrari Pero 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 como operadora Apenas va Apenas va Bueno Pero es muy formalita Muy seria La Ferrari anda mal En la panza Y ahí viene Y para acá Mala y todo Con Pampir Porque ya siente Y pasa en la azotea Oiga Ingrid Vamos a hablar De la violencia En Tijuana Que ya se miraba Este Bueno Ahora sí que Muy fea Ya empezaron Otra vez los cuerpos Ay pero Desde que inició El mes Es más El treinta y uno De agosto En la madrugada Así inició No llevamos ni diez días De septiembre Y ya las malas noticias Por todos lados Efectivamente Hallaban en la madrugada Tres cuerpos Desmembrados Con un narcomensaje Esto pues resulta Que La gente de la comunidad ¿No? De la De la colonia Pues de repente Puso a ver en un puente Que le dicen El puente amarillo Pues que estaba algo raro Ahí como que algo Que estaba colgando Y pues sí Efectivamente Localizados Pues una narcomanta Con restos humanos Se trataba de tres cabezas Tres torsos Seis piernas Seis brazos Ay Es que hasta de decirlo Cuesta trabajo Y que dice la narcomanta Esto le va a pasar A todos los que andan De chismosos Y quedando bien La plaza ya tiene dueños Y el mensaje Va para todos Así O más claro Esto es lo que decía La cartulina Pero ojo Porque les decía yo Que no llevamos ni diez días Y ha habido reportes De cosas bastante Bastante graves El día de ayer Una mujer herida Por una ráfaga de balas Identificada Como Alexandra Karina Solamente veintiún añitos de edad Y llegó al Hospital General de Tijuana Por una agresión Y bueno Pues allá fue atendida Sin embargo También Pues el pasado Treinta y uno de agosto Les decía yo Que apenas Iniciando para septiembre Las autoridades Encontraron una hilera Con otra cabeza De una mujer En un puente peatonal Así es que Tanto hombres Como mujeres Y desde los primeros minutos De septiembre La cosa calientona En Tijuana Como dice usted Ya sabía venir Después de todo lo que había sucedido Primero Pues con la quema De los vehículos Los autos Y todo esto Pero bueno Pues la cosa Está que arde Una vez más Allá en la frontera Al parecer Se estaba otra vez Calentando ahí La plaza Feutu Este Ay Oiga Ingrid Para acabar A otros dos Que andaban ahí Amandos Y murieron Yo creo que Si no ponga mucha atención Por favor Porque esto Le puede salvar la vida En alguna ocasión El que seguramente Es de los que anda Visitando este tipo De lugares tan bonitos Que son los moteles ¿No en cierto? Quino Cuidado Hay que tener precaución ¿Por qué? Porque un titular Pues ha causado mucha Mucha conmoción Porque una pareja Pues fue como dice usted Don Cheta Adalse a Mora Adalse a Papacho Pero resulta que llegaron En un motel Y los encontraron Sin vida ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Las autoridades de Tamaulipas Están investigando La muerte de un hombre Y una mujer Cuyos cadáveres Los encontraron En el interior De un cuarto De este motel Y bueno Y bueno Pues todo ocurrió Cuando llegaron ¿No? A tocarles De oiga Ya venció el cuarto Oiga pues Entréguenos Oiga ¿Qué pasó? Nadie contestaba Entonces bueno La persona Abrió la puerta Encuentra a los cadáveres Se trataba de un hombre De treinta años Desconocido Hasta el momento Una mujer de veintiún años Que ya fue identificada Por sus familiares Y resulta que dejaron El coche Prendido Y como todo Está cerrado Pues murieron Intoxicados Debido pues Al exceso De dióxido de carbono Que se desprendió Del motor Que estaba encendido Una nota Que podría parecer Como curiosa Pero bueno Pues fíjense Y en Tamaulipas Pues por si fuera poco Ya se sumaron Dos más ¿No? A este censo De personas Que perdió la vida Claro esta vez No por condiciones Violentas Sian por condiciones Amorosas Pero bueno Murieron intoxicados Como la ve Don Cheto Tenga cuidado Es que debemos recordar Los moteles en México Son de De que Metes el carro al garage Y cierras Y nadie te Hazme el experto Hazme el experto Dejemos hablar al experto Don Cheto En México Los moteles Los han hecho En una forma En la de que El cuarto Está conectado A un garage Entonces Te lo rentan Metes el carro Y cierras el garage Y te subes al cuarto ¿Cómo que un garage? Si es para que no te vean Las platas del carro O sea Tú llegas a un garage Con una cortina No haz de cuenta Se abre el garage Metes el carro Cierras Y ya las escaleritas Y te llevan al cuarto Sí claro Pero tú no pagaron el carro Pues obviamente Es que hermana Yo no tengo cinco letras Pero así es Así es Es que en Estados Unidos No es tan común Aquí son de 60 bolas Y estacionate afuera Digo me he contado Estacionate afuera Platicaron Un amigo de un amigo Me platicó Bueno Todo estuvo un huellón Ingrid Pero usted tampoco sabía Que los moteles Tenían este tipo de servicios Ay Ingrid O sea que No es el carro ¿Verdad Ingrid? ¿Verdad que no? Yo no sabía ¿Cómo cree? Por eso estoy tan sorprendida Con la noticia Pero bueno Dios chino Me dio mucha luz Al respecto No claro Ya ve A ver chino Como él siempre está A la vanguardia Hay que estar bien informado Ingrid Le mando un abrazo Grande Queridísima Hermosa Ay no Cándiamelo por un beso Atronado al aire Ángel Oiga don Chito ¿Quiere regresar Con su lánceme Don Chito? ¿Cómo lánceme? Para que la gente Oye a la impositis Nombre Claro Por supuesto Señor aquí Estrenando segmentos Estrenamos segmentos A ver pero Debemos de De saber un por qué Sí Que la gente La gente le mande DM Para que le diga ¿Por qué quiere más seguidores? Y por qué Le gustaría Que usted las lanzara Para que tuviera O lo conociera más El público en general Puede que sea Que tiene un negocio Que quiere novio Que etcétera Sí porque si A ver dígame el mío Y luego No pone nada Sí no por eso ¿Para qué güeyes? Lánceme don Chito Al regresar Para que nos marque O si no le escribe a usted En mensaje directo Está bien Es curioso Que le pusiste lanceme A mi compa Pepe lance Y una de las reglas Que el Instagram Tiene que ser público Sí público O sea ojalá Que está privado En privados no Tiene que ser público Voy a dar uno Don Chito Al aire Y vamos a comenzar Está ahora con Lánceme don Chito Bueno Inventado el día de hoy Y lanzado el día de hoy Así somos de perrones Teníamos diez meses Produciendo este gran segmento Buscando las técnicas Y todo Ahí es que no te la voy a bailar Como producción Sí señor Y además hay reglas Hay reglas Nomás le voy a decir Hay reglas Por supuesto A ver reglas Vamos a poner una regla Señor Hay que tener un objetivo Para el lanceme don Chito Su objetivo puede ser Promocionar un negocio Promocionar un blog Tener más seguidores Conseguir novio Hay que tener un objetivo Novia O novia O novia Que lo vean hacer ejercicio Lo que sea Hay que tener un objetivo Para el lanceme don Chito Un objetivo Yo tengo una Que tengan material ya allí Sí Porque luego lance Y tienen cero post Tampoco no Que suban fotos regularmente O sea Que suban material Otro de las reglas A ver Tú puedes alguna Poner una regla Tener material Ok Otra de las reglas don Chito Que se debe de aplicar Que su profile sea público Oh claro Es directo el público a fuerza Sí Porque no No se pasen Sus perfiles privados Ok ¿Te ocurre una regla o no? O sea Yo me he dicho lo de público Igual que no te hubieran privado Es lo único que yo Yo diría Porque hay Bueno pues con esos tres ¿No? Sí Que tengan contenido Perfil público Y que haya un propósito Ok Entonces Hoy estrenamos el lanceme Don Chito A ver ¿Cómo ven esta morra? A ver Don Chito yo quiero más seguidores Buscando un novio Porque ya me harté de estar soltera Ah muy bien Ah esa está buena La neta ¿Qué más? ¿Edad? ¿Está público? Vivo en Fuervor, Texas Tengo 27 años Soy soltera Deja a ver si está ¿Cómo sé si está público? Porque como yo la sé ¿Está público? A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo ven la La ¿La lanzamos? Sí Hay que lanzarla ¿Le podemos hablar por teléfono? ¿El día de hoy que sea de la Moritz? Entonces Aquí la marcamos Perroncísima A ver Deja a ver si me mandó el teléfono Pues vale Porque de seguro Había querido participar Sí Aquí está Mira Marcale a ver si nos contesta Ahí va A ver Ándale Ya se oye Estamos en Va a salir privada Objetivo Que tenga material Y que sea público Si no contesta Pues tomo la No Si no contesta No ¿Por qué no? No Pues tiene que contestar Sí Tiene que hablar con nosotros A ver Ponla ahí que conteste La bufona A ver Si no vamos con otra Gemma ¿Qué anda? Comadrecais gorda Pues hombre Oye Este Gemma Qué gusto saludarte Beautiful ¿Me escuchas? Sí ¿Sí? ¿Qué andas haciendo? Trabajando ¿Y qué trabajas? En una bodega Oye ¿Qué es? Uy ¿No podemos dar tu Instagram? ¿Tiene cotorrear? ¿Podemos dar tu Instagram? ¿Qué más? Gemma Gemma Es que las está De tener ahí El supervisor ahí cerca Gemma ¿Puede? ¿Mande? ¿Podemos dar tu Instagram? ¿Hija? ¡Bamá! 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 Le estamos dando la oportunidad No, viejo Gemma ¡Bamá! 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 ¿Podemos dar tu Instagram? ¿Sí? No, 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 señor No, no, no No puedes hablar ¿Qué no puede hablar? Ella dice que está soltera Porque está soltera Está de moda Por eso ya no se enamora ¿Quieres dejar la soltería? Sí ¿Tienes morros? No, no, no A lo mejor la van a regañar Nuestra amiga Gemma tiene 27 años Dice que quiere que demos su Instagram Porque está soltera y ya se cansó de estar Ya está aburrida de estar soltera Y necesita un toxicón ¿Tiene material? Tiene material, puras fotos de ella Mira, de hecho está llena de fotos de ella Nos está llamando de la Casa Blanca Nos está llamando de la Casa Blanca Ahí les va el nombre, a ver El Instagram es 23 23, el número 23 Guión bajo coqueta con K Con doble K 23 guión bajo coqueta K-O K-E-T-A Ajá 23 guión bajo coqué Tiene 867 seguidores 23 guión bajo coqueta Las dos con K Ponle 867 allí Ah Allá al lado 867 Ajá ¿Ya la sigue chino o qué? Está gordita ¿Por qué está? No es cierto que está gordita Murra que se toma fotos Todas sus fotos de arriba Es para no enseñar la gordura Y todos sabemos No, ella tiene Es que a uno ya tiene su No, 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 viejo Por favor Vamos a ver Seamos honestos ¿Por qué haces eso? Morra que se toma la foto Desde arriba Está gordita No tiene nada de malo Nomás Como la Torre River Como la Torre River El otro día llegando a la casa Y dije Ah, ya pusimos antena Como las de México No, es que está toda una foto San Juana Como 8 metros Así para arriba Así En la caña Así la caña Los angados Ay, todos Ese carrizo Para cortar guamuchil Y lo que es, güey El gancho Para los guamuchil No, pues es Ok, a ver Coqueta Te voy a decir Deja checarla Ella se hace llamar A Forguera Volverá A Forguera Boletín Unas mariposas Super grande Programa Mi comadre Y es de Aguascalientes 23 Coqueta La Coqueta Escribí con K K O K E T A Ok Ahí te va Ya llegó a los mil Feria, eh Ahorita con los dos Ya pasó los mil Ya va más de mil Mil Tenía ochocientos Sesenta y siete Y ya llevan mil sesenta y cinco Ande Ahora Tiene veintisiete años Y Coqueta quiere novio Yo te voy a decir Que no estoy de acuerdo Con lo que dijiste Te voy a decir ¿Por qué? Porque uno Uno sabe su ángulo Una vez yo Me tocó estar En una En una En un concierto De Vicente Fernández En el En el Gibson Tiere Y pues había Una Un espacio Para Tomar Fotos Con Chente Tenía mucha regla Chente Para tomarse fotos ¿Oh sí? La primera regla Agarrar boví No seas mami La primera regla Era Tú no tomas fotos Con tu celular Estoy hablando Del evento Donde yo fui Sí Así es Ellos te tomaban la foto Y luego te la daban Así es Me dieron la perra mía Pero está bien Así es Número dos No le sacas plática A Vicente Fernández Ok Esa era regla Nos decían Sí Nada de que Lo admiro mucho Yo desde chica Nada Llegas y era Foto ya Y segunda y última regla A Vicente No lo cambias de lugar Vicente está con la misma fose El mismo modo Y tú llegabas Y él ya sabía su ángulo Ya sabía su ángulo Ah porque te decían De que la Porque la cámara De que el auto Tenías que poner tú Claro Creo que era del lado derecho No recuerdo De su lado derecho Y ya porque él así Obviamente hay fotos Que ya después Él accedía ¿Verdad? Pero en ese Yo te hablo Específicamente En ese caso A lo que voy aquí Yo es que A lo mejor La coqueta Que ya llegó A los 1300 seguidores Este Ella es Y su ángulo viejo No viejo No Todas las fotos Y le estoy viendo Todas las fotos En el mismo No mira Esta está de frente Tira No No I don't know Rick Bueno Ahí está Es para que siga Nuestra amiga La coqueta 23 guión bajo Coqueta 2 3 Guión bajo K O K K T T A 23 guión bajo Coqueta 23 guión bajo K K K K E T A Vamos a ver Cuántos agarra aquí la coqueta Lánceme don Cheto Te voy a lanzar Pero un caldo De res en el puro pecho Bien caliente Y arde Entonces el día de hoy Este lanceme famoso Es para que consiga Para que consiga novio ¿Qué onda, Joquette? Es de Guascalientes. ¿Qué onda, baby? ¿Cómo andamos? ¿Trabaja? Ya hablamos con ella y está trabajando ahorita. No tiene hijos. No tiene morrillos, ¿verdad? A lo mejor ahí se arma. Vive en Fort Worth, Texas. Vive en Fort Worth, Gore. Mira, no, está loco que está gorda, tu chino. Mira, aquí se ve que no. A ver, a ver. No, no, así está, viejo. Pero no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, repito, no tiene nada de malo. Bueno, pues ahí está ya. Yo nomás con darle la mitad, el doble de lo que tenía con eso, y ya me siento yo bien. Ahora, te hagan mi paro, pues. ¿Qué? Pues que la sigan, que la sigan, pues ahí la raza. No, ¿para qué? ¿De qué va a servir? Se ve muy guapa ella, mira, se ve como que está en busca de... Sí. Mira, ahí está, ahí, mira, este... ¿Qué? Ahí tiene una foto, ahí donde está, con cilantro, cebolla, y una salsa como muy taquera. Este, se ve que se debe hacer salsa, se va para los tacos. A lo mejor con la carne ya la compra preparada, no sabemos. Pero todas las fotos... Pero estaría... Ella sí tiene material, ¿eh? Mire, mi comadre Coqueta estaba trabajando. Todas, todas sus fotos son iguales. Pero son de las mismas. Bueno, pues, se sube. No vale, digo a mi comadre Gema Coqueta, que está bien que ella estaba trabajando, pero estaría padre para las siguientes participantes que nos den más información de si estarían dispuestas a cambiarse de casa, por qué no tienen novio, cuánto tienen soltera. O sea, den info. Den info, den info, den info. Está bien, pasé a la primera. Sí, pasé a la primera, está bien. Entonces, dos, tres, guión bajo, K-O-K-E-T-A. Tres guión bajo, Coqueta. Una vez más. Dos, tres, guión bajo, K-O-K-E-T-A. Sígala en este momento antes, si es posible. En especial, vato que ande buscando novia. ¡Vámonos, señores! ¡Hora de las mañanas, escucha! ¡Conchito al aire! Sí, sí, ya estoy al aire. Gracias. ¡Salud para... para mi querida Brianna, Briña, ¿qué sé cómo se llama, Mara? A ver. Es Bra, doble y guión bajo, ni a. Que dice que me ama, y es que eres stylist. Bueno, a lo mejor un día te lanzo yo. Pues que ella quiera. ¡Lánzala! Bueno, no hoy, pero en algún otro momento, ¿verdad? Ahorita ya hay... ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué simularía hoy? Fíjate que sí me ha llegado un negocio, ¿eh? Mira nomás a Daniel Herrera, que es nuestra fan de Florida, Don Cheto. Nomás quiero que la vea. A ver. Porque dice, yo por favor quiero un lánceme de Don Cheto. Vea nomás esta guapura de mi querida. No es la muchacha de la... De Florida, mire. No es la que tiene la... Es una tota, ¿verdad? Sí, ahí está, mire. Oh, sí, me mandó mensaje. Y ya mandó un número de teléfono y todo. Dice, yo quiero que me lancen, yo le contesto, yo estoy soltera. Y esa tiene mucho material, ¿eh? Creo que... Me está hablando Carmela, me está hablando Carmela. Mira nomás. Eh, ¿qué pasó, Carmela? Mira. ¿Qué? Eh, ¿Carmel? ¿Carmela? ¿Qué? Ok, pues está bien. Ok, bye. No, yo la sigo. Yo la sigo. Dice Carmela. Dice Carmela que cancelemos el segmento. ¿Por qué? Dice que no vaya a ser que yo quede ahí enganchado. Ay, pues yo ya me enganché de esta que me enseñó ahí. Daniel Herrera. Ay, amo. Yo la sigo desde hace mucho chiquita bebé. Ah, claro. Bueno, ahí está. Este, les iba a platicar algo, pues se me olvidó. Eso. Pues sí, pues se me olvidó. Muy normal de usted. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Eh, quién sabe que ya me estoy preocupando y yo, pues se me estoy olvidando mucho de las cosas. Además que yo ya me voy a retirar y yo voy, vale. De la radio. ¿Cómo? ¿Cuándo? 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 No sé, chino. No diga eso. Ya, se me estoy voy a retirar y yo ya creo yo. Vale, lo más que lo mal que voy a hacer yo. Pues. Dicen que los que se retiran, este. ¿Se mueren? Se agüitan mucho. Yo no creo. ¿Se deprimen? Porque voy a. Ay, güey, yo no lo veo usted agüitándose para nada. No, no, ¿verdad que no? No, yo a usted lo veo. Ay, voy a empezar a vivir. El otro día platicaba con un amigo y me acuerdo que me siento muy orgulloso. Usted nunca se ha sentido bien orgulloso de que a veces le salen unas pláticas bien bonitas. ¿Verdad? Por ahí, a mí sí, vete. ¿Por qué? Yo le comentaba con un amigo que él tenía 66 años de edad. Ajá. Y tú yo le dije, ya retírate. Como que se retirara, ¿verdad? Ajá. Pues se me ofendió. ¿Por qué? No, 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 que yo no, que yo me muero, que yo necesito estar activo. Y piensa que, güey. Y se ofendió. Entonces yo me quedé callado, ¿verdad? Y siguió la plática de otra cosa. Y le dije, ya para el final, cuando ya me iba a ir yo para la casa, le dije, no te ofendas porque te dije que te retiraras. Además, es que tú tienes un concepto del retiro que es muy tóxico. Le dije yo, ¿verdad? Fíjate cómo le dije. A ver, te digan si tuve mal o tuve bien. Le dije, es que tu concepto del retiro está mal. Mal direccionado. A ver. Porque tú dices que si te retiras, te mueres porque vas a estar sin hacer nada. Deberías de considerar ver el retiro como una forma de vivir tu vida. De decir, ah, ¿sabes qué? Voy a vivir como vivo. Le dije, tú eres un pata de perro. Te vas a vivir un mes a tal lugar, otro mes a otro lugar. Te vas para México un tiempo, te vas a vivir allá. Le gusta mucho andar en las montañas. ¿Cómo se llama? Hiking. Te vas allá a Oaxaca un rato. O sea, mira tu retiro no como una muerte, como una vida. Y la gente, creo que la mayoría de la gente piensa en el retiro como estar ahí, idiocis. Estar ahí, idiocis. No, uno tiene que empezar el retiro en el sentido de decir, ¿sabes qué? Ahora sí voy a empezar a hacer esas cosas que no es tarde para hacerlas. A irme al rancho, a poner un ecuaro, a comprar una yegua aquí para tenerla en la casa, para cuidarla. A poner un huerto ahí de pepinos, güeyes en la yarda. A lo que sea, pero ver esas cosas que te hacen a ti sentirte bien. Eso es el retiro. Empezar a vivir esa vida que no has vivido por cuestiones sociales. Eso que siempre has querido hacer. ¿Quieres ir a la India? Vete a la India. Pues sí. Tienes ganas de meterte a bucear. Ve y bucea. Es momento de hacerlo. No se asusten del retiro. Yo creo que una parte de la cosa va, el retiro va también de alguna manera a un miedo a morir. A un miedo a envejecer. Va muy de la mano el miedo al retiro a uno de estos miedos. Es que nos han impuesto en que cuando tú te retiras. Ya va, 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 ya es el último, ya estás en la final de tu vida y no. Es que irá, si tú te dejas caer en ese jale de decir ya me retiré y aquí está nomás aquí Dios. Valiendo. Tú solo te vas a deteriorar. ¿Qué pasa con las casas que uno deja en México solas? No, se deterioran. Se deterioran de volada. Si están en el mar por la sal, si están en un lugar húmedo por la humedad, si están en el sol por el sol, o sea. ¿Cuánto norteño no dejó su casa ya? Y al año que la, al año que la dejó, ya estaba bien cuarteada, bien, ya bien, le entraba la humedad. Así está igual uno, si te dejas al arrumbamiento, güey, vas a estar tú también así, cuarteado y húmedo a la. Yo creo que es que un norteño que dejó su casa y otro lo ocupó. O sea, como quiera que sea. Entonces, vean el retiro como una forma de comienzo de vida, no como un final de vida. Como un comienzo de vida. ¿Tú y malo que le dije? No. Yo al contrario. Mi perrón. Quisiera retirarme a los treinta, bueno, mi idea era a los treinta y cinco y ya vivía. O sea, oiga, chile, quiseiera retirarme a los treinta, ya te pasaron once años. No, por eso dije que... Eh, perdón. Sí, no más, chile. ¿Tú ya te quisieras retirar, chile? No, porque todavía económicamente no estoy listo para esa retirada, pero sí, si yo tuviera la lana, ay, nos veamos a disfrutar. ¿Sí? ¿A qué andarme preocupando de la... Yo nomás porque mis hijos no trabajan bien a bien y pues nada, que no me quedan bien y si no ya por ganas no me quedan, no me falta nada. Usted se debería de retirar y sus hijos deberían de ponerse a trabajar. ¿Tan chiquitos? ¡Ay, cuarentones ya los dos! ¿Tan chiquitos, viejo? No, pues yo ya me hice la idea que yo sembré en... Sembré yo en... ¿En roca? En pavimento y yo... Ay, no, vas a usar. Tengo esperanzas que Brian me saque a mí de la PRS. ¿Sí, Brian? ¿Quién? ¿Mi nieto? ¿Están judas? ¡No, viejo! ¿Se no quema? ¿Se no quema, co? Eh, se me va a sacar, va a ser algo ahí, perrón, presidente de Estados Unidos o algo así, mínimo, chiquillo. Pues ojalá que a mí en los próximos 20 años, porque ahorita... No, pues va a ser, yo creo que él me va a sacar a mí de... Ya está, me sueño, yo estoy bien loco. Yo me sueño que me entrevistan, oye, ¿cómo? ¿Eco, como abuelo de Brian? No, pues la verdad, yo desde chico le decía, me sueño. Mire, si Brian empieza a ir bien, va a ser en 20 años. En 20 años, yo dudo que usted siga vivo, señor. Ay, chiquito, pues yo no sé, pues solo que me vayas a envenenar, porque yo tengo toda la, toda el pienso... Tiene toda la intención de seguir viviendo. Tiene toda la intención de seguir... Deja tú vivo, activo en el radio. ¡Ah! Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza, y por la mañana, solo le des los defectos. ¡Aún hay esperanza! Escucha a la reparadora de parejas, Silvia Olmedo, en Don Cheto al Aire. ¡Buenos días, familia! Estamos en vivo, en este martesito lindo, con nuestra psicóloga Silvia Olmedo. ¿Cómo estamos, querida Silvia? Buenos, buenos días, aquí desde la Ciudad de México. Había una falta de... ¿cómo es? Hay una canción de Zoe que habla de conexión o algo de eso. No nos conectamos, Don Cheto, hoy. Qué raro, porque siempre estamos conectados, Silvia Olmedo. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Además, es un tema que lo he vivido. Y se lo voy a contar, porque es extraordinario. Y les va a pasar a ustedes. Les voy a poner el primer caso, esto es una historia real. Viene una persona, un paciente, a la consulta y le dice, es que no sé qué hacer. Este hombre, el señor de la gasolinería, siempre me mira y me sonríe y me manda señales y me dice que está súper enamorado de mí. Digo, bueno, bueno, pero se lo dice. No, 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 pero no me deja de mirar. Y entonces tengo mucho miedo porque creo que mi marido se va a enterar. Ok, ok, yo me callé. Yo dije, bueno, vale, 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 vale. Esta persona estaba diagnosticada con esquizofrenia y tenía lo que se llama el delirio erotomaniaco. ¿Han oído alguna vez hablar de él? No, erotomaniaco. ¿Eres tomaniaco o eres domaniaco? Delirio erotomaniaco. Y este delirio, y es interesantísimo, es interesantísimo, porque luego lo viví yo en carne propia. De repente, salgo de Televisa una vez y veo a este caballero y me dice, bueno, ya por fin nos encontramos. He esperado mucho. Yo siempre también le he amado. Y yo, ¿cómo que me ha amado? Sí, yo todas las señales que me han mandado las entiendo. Cada vez que cruzo las piernas es que usted me está amando y que quiere que la vea. Y aquí estoy, me trajo flores, me trajo de todo. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un tipo de delirio. Recuerden que los delirios son, digamos, es la descontextualización de una idea. Por ejemplo, una persona que está sonriendo, para mí, cuando me sonríe, lo que estoy diciendo es buenos días. Para una persona que sufre un delirio puede estar pensando que esa sonrisa quiere decir que es el momento para que los extraterrestres vengan a por mí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa gente de verdad piensa que lo ama. Ese señor de verdad pensaba que yo estaba locamente enamorada de él y estaba buscando el momento para que nosotros nos encontráramos. Ay, no, qué horror. Qué feo. O sea, en su mente él decía, me está mandando todas las señales del mundo. Esta, como decimos en el rancho, esta quiere y pedo conmigo. Justo. Justo, justo, justo. Entonces, es algo que es muy difícil. Primero, mucha, la gente que lo padece convence a todo el mundo, por ejemplo, que Zahite está locamente enamorado de mí. Imagínate. Y entonces puedes, pero no solo eso, porque hay algunas que te rechazan. Y entonces pueden llamar a la patrulla y decir que esa persona está obsesionada por mí. Ah, hijo de lácteos, nada. El de Silvio Almedo. Entonces, a ver, vamos, vamos por partes. Dijo ya que el destripador. El, el, este, el, ¿cómo le decimos? El stalker, él en su mente cree que la otra persona quiere y con ellos, ¿verdad? Completamente. Ese es el problema. Y normalmente el stalker, no estamos hablando cuando yo stalkaba a un chico porque me gustaba y lo miraba en Facebook o algo de esto. No, estamos hablando de lo que le han pasado a muchos artistas, lo que le pasó a la, a la mujer de, de, de Ricky Iglesias. En el fondo ellos piensan que la otra persona está terriblemente enamorada de ellas y quiere estar con ellas. Qué horror. Sí, y yo aquí, 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 aquí hay una compañera de trabajo, no voy a decir quién, pero no, dice, también había un vato que la, 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 la stalkeaba bien feo. Al, 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 al grado de que ella salía y el vato ahí estaba, la esperaba, todo, la esperaba, la esperaba. Y el vato ahí estaba esperándola afuera, ¿no? Y, y, y también así con ese comportamiento de, ya sé que ya me, ya sé que me quieres, nomás que lo niegas. Y lo que quieres es que yo esté aquí demostrándote para que tú de verdad, entonces yo aquí te esperaré. ¿Qué? ¿Y todos qué? ¿Vamos a comer? ¡Torro! Está ya el momento en que ya ella le dijo a la, a la seguridad aquí del edificio y ya empezó a correr al vato y ya se iba una semana o dos. Y regresaba. Y luego otra vez regresaba. Y luego tenían una habilidad para encontrar el número de la, de la locutora. No más. Increíble habilidad. Si ella cambiaba el número y él otra vez lo encontraba, entonces ella decía, es que tengo que buscar dónde está el, 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 la, el, la liqueada, pues aquí de dónde está saliendo mi número. La información, da la información saliendo porque el vato, el vato le escribía de cuentas falsas, de, de números que no eran, o sea, el vato buscaba la forma. Pero lo, lo curioso que dice Silvia y lo curioso que dice la compañera, que él creía que ella totalmente sí quería pedo con él. Ay no, qué horror, no puede ser. Además, y además aquí viene el tema más interesante. Lo más interesante de todos es que si la esquizofrenia existe en el 1% de la población, por ejemplo, en 100, en México son 100 millones de habitantes, o sea, 1.2 millones de habitantes padecen esquizofrenia. Ojo, y esto es importante, hay pacientes insquizofrenicos que si se toman la medicación y están controlados, son tan funcionales o más que yo, ¿ok? Estamos hablando de aquellos que no toman la medicación y no están controlados. Bueno, pues si nosotros lo controlamos no pasa nada, pero el problema es si no está controlado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una persona famosa o si te conoce mucha gente, ¿ok? Porque si tú eres una persona famosa y si te conoce mucha gente, pues seguro vas a tener tus 100, digamos, fans del idio erotomaníacos. Los vas a tener. Sí. Entonces, erotomaníacos, ¿qué viene siendo entonces? No, para recordar. Es que era una realidad alterna. Ajá, sí, por ejemplo, la locutora conocida, haz de cuenta que ella salía al aire y decía, vamos a ir con más música, y salía una canción de la MS, y el vato le mandaba mensaje. Me la dedicaste a mí. Esa me la está dedicando a mí. Ay, no se puede decir, viejo. Y así como que no. ¿Qué le pasó a la vozales? No, 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 tío, no sé, chino. No te enteres. Tire rata. ¿Y lo que más? Eso es, eso es lo que pasa. Entonces, es importante que tengamos que un delirio, ¿ok?, y todos podemos tener delirios en cualquier momento cuando tenemos mucha ansiedad, es, sobre una realidad que existe, te inventas tú una historia. Entonces, eso es un tipo de obsesión, pues digamos, grave. Pero luego, ¿qué nos puede pasar? Y esto nos puede pasar a todos. Cuando alguien, cuando rompemos en una relación, cuando nos deja la pareja, cuando se nos muere alguien, nos podemos llegar a obsesionar por esa persona a tal grado, ¿ok?, que el pensamiento obsesivo nos vuelve, nos puede hacer padecer un trastorno mental. Mucha gente que ve ideas románticas como seguir a su pareja por su amor y hacer todo lo que sea con que vuelva con ella, ya no lo está haciendo por amor, lo está haciendo por obsesión. Y esto es muy peligroso, porque el objeto del amor se vuelve algo, se vuelve una cosa. O sea, tu amor, la pareja que tú amas o la pareja que antes amaba o te amaba y ya no te ama, la sigues estoqueando, estoqueando, quieres seguir, eso ya se vuelve una obsesión. Cuando eso se vuelve una obsesión, la persona tiene que ir al psicólogo, porque el problema es que ya no amas a esa pareja, ya se ha vuelto una obsesión. Ahora, ¿cómo llega a esa conclusión, Silvio Almey? Porque, por ejemplo, si a mí me stalkeara una amor, ¿quién perra me va a stalkear a mí, Valí? Ay, señor. ¿Quién güeyes? Yo soy un hombre que solo me usan y se van. Ay. Solo me usan y se van. Pero, ¿cómo el stalker necesita? Aquí es donde va mi pregunta, porque tiene un trasfondo muy importante. A ver, Echere. ¿Cómo el stalker se da cuenta que lo que él tiene es una cosa psicológica que debe ser atendida? A lo mejor, y aquí es lo peligroso, a lo mejor el stalker se va a dar cuenta cuando yo, que soy el stalkeado, le diga a la policía que este vato me está stalkeando y cuando él se vea atrás de las rejas o con una multa o no sé, lo que sea que les den, va a decir, ah, ok, entonces tengo un problema. Miren, aquí está la palabra, lo más importante es, en el caso de una obsesión leve, la persona le podemos decir, oye, estás obsesionado, párale. Y esa obsesión a veces acaba cuando de repente la esposa o el esposo por una orden de restricción para que lo deje. O sea, ya no puedes, o sea, ya basta la policía. Ese tipo de personas, digamos, que se topa con pared y para, pero la persona que tiene delirio erotomaníaco, no hay manera. Es horroroso, porque no te deja vivir. Porque además tiene una capacidad, por eso los famosos, el fenómeno fans, siempre, bueno, muchísimos famosos, tienen uno, dos o tres o diez de estas personas que no les dejan vivir. Que salta a la verja de la casa, que intentan matar al marido porque en el fondo ellos han oído que, yo que sé, está, yo que sé, una famosa que Selena, imagínate, está súper enamorada de mí, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado hasta qué punto lo que creemos como amor romántico no es un delirio. Pues de hecho, a una de las, bueno, de las Kardashian, la Kendall Jenner, ha tenido problemas con un stalker que al punto que se ha metido hasta su casa. Ah, varias, varias, este, ¿cómo se llama esta la que? Ariana Grande. No, varias, varias, no tienes idea. Sí. Por eso muy famosos tienen un panic room, lo que hacen los famosos tienen un cuarto de pánico, se le llama, donde hay cámaras y ahí tienen. Se meten ahí como esconderse. Cuando hay algo ahí, se meten a esconderse ahí porque son muchos los que, incluso hombres, eh, hombres con hombres, no, 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 feo, feo, una cosa fea. ¿Hago ese chino? Este, ahora, es muy difícil que el hetero, hetero maníaco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Sí, hetero maníaco. El delirio erotomaníaco. El delirio erotomaníaco. Él se dé cuenta y diga, ¿sabes qué? La estoy regando, este... No, 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 ni se va a dar cuenta, pero ahí, como ya saben que tienes quidofrenia, seguro que los familiares lo hacen. Si estás seguido y, por ejemplo, te das cuenta que la persona no ha tomado la medicación, los familiares pueden ayudar. Entonces, tener que estar atentos a nuestros familiares que no tengan estas conductas y si algún camarada anda ahí de stacker, pues también, compa, les tengo noticias. Está usted, mi un zafado. Así que va a tomar medicamento. Yo tengo una amiga que está medio obsesionada, casi, casi siento que tiene síndrome de hetero maníaco con Bad Bunny. ¡Ey, está loca! La vamos a amarrar a la güey. Five, six, seven, eight de... ¡Suéltalo, estúpida! ¡Qué gente tan rara! La broca es que ella sabe que está enferma. Ella no sabe que está enferma, no. Bueno, Silvan, a todas estas las cosas, tener en cuenta que esto es una situación psicológica y que debe ser atendida, porque ese amigo lo mínimo va a acabar... Bueno, lo mínimo no sé qué sea tan más mínimo, pero lo mínimo va a acabar en la cárcel. Si no es que al rato el stackador le diga a alguien que luego lo ponga en su lugar. ¡Claro! Es algo muy difícil. ¿A poco usted tuvo o no sirve el medo? A ver, les comento, les digo, o sea, yo conozco gente ahora mismo... Ojo, y ahí es una cosa que se me ha olvidado, muy importante. Durante la adolescencia pasa mucho la obsesión, la obsesión casi enfermiza con el famoso, ¿eh? Sí. O sea, cuando... ¿Por qué? Porque tienes más tendencia, más probabilidad, más vulnerabilidad a que te pase eso. ¿Ok? Pero se vuelve obsesión y luego se te pasa. Por eso los jóvenes siempre tienen esas fotografías llenas y llegan a estar súper enamorados y obsesionados hasta tal punto que no se pueden enamorar de una persona de carne y hueso. ¿Ok? ¡Qué raro! O sea, eso es... Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a dividirlo en tres partes para que yo me organice. Y para que sea el delirio erotomaniaco. Lo tiene sobre todo la persona que padece de esquizofrenia. ¿Ok? Este es el más grave. Este es el fenómeno del fan que acaba, en muchos casos, saltando la casa de la cantante. O si te ha pasado a ti, si tienes a alguien de tu trabajo que acaba apareciendo todos los días en la puerta de tu casa diciendo que ha recibido señales de ti para que dejes a tu marido. Luego tienes la obsesión, que es cuando tienes a alguien, tú estabas enamorado de alguien, te han dejado, te han roto el corazón y tú sigues obsesionado con que esa persona, con no aceptar que ya no quiere estar contigo. Y ya, por último, tenemos la obsesión de los adolescentes por los fans. Que eso también es otro tema. Que no es tan importante y que pasa con el tiempo. Oiga, Silvia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana hablando de estos, de los estancas y toda la cosa. Le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Ahí le voy a hacer unos encarguitos. ¡Ay, no le encarguen! ¡Ay, cómo le encanta, viejo! Silvia, ¿no va de su comparadora? ¿Qué le cuesta? A ver, ¿qué quiere? No me cuesta nada. ¿Algo se me ocurrirá? Encárguenmelo. Un beso. Soy su stacker de ella. Le mando un abrazo grande, síguela en sus redes sociales. Muchos radioescuchos están comprando también sus libros en Amazon con muy buenos resultados. Yo se los súper recomiendo. Silvia, en medio de nuestra psicóloga, pues conductora y tiene su podcast, su canal de YouTube, programas en México. Es bien famosa y conocida y nos hace el favor de estar con nosotros aquí en el programa. Un abrazo, querida Silvia. Besos. Tronaos. Muchísimas gracias. Yo se voy a hacer stack de Silvia en medio. Ay, señor. Nomás que yo tengo el don de camuflajearme y me escondo atrás de un posti de luz. ¿Y quién me ve? Y seguimos escuchando a Don Cheto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí va. Muy bien, ¿eh? Señores, buenos días. Estamos en vivo. Les voy a contar una historia triste de mí. A ver. Algo que ustedes no sabían de mí. Se los tengo que contar, familia. Bájale al fondo porque quiero yo que estés seco. Señores, yo fui vegano. ¿Cuándo, perras? ¿Este fue vegano? Yo fui vegano. ¿Cuándo, güey? ¿Y saben por qué dejé de ser vegano? ¿Cuándo? Una vez una cebolla me hizo chillar. Y dije, si los vegetales ya sin llorar es que no me aman. Y fui al Maidonas, como quiera que sea. Ay, no señor, qué estupidez. Ok, pues ya. Pero esa estupidez se lamentó un camarada. No, por eso me refiero al camarada al lado de usted. Porque al lado de usted yo sé que es broma. No, es real esto, don Cheto. Es una historia real. Ahora se le pone el fondo ya, hija, eh. Es una historia real de un hombre en Argentina, don Cheto, que de hecho ya había aparecido en Realities. Pero se llama Mariano de la Canal. Mariano. Mariano de la Canal. Qué boludo. Boludo. Y bueno, ha aparecido en televisión muchas veces. Y bueno, era sabido de que pues el viejón era este vegano. Entonces apareció en un show y contó su razón por la que ya no es vegano. Y dijo, dijo que dejó de ser vegano porque le mordió un perro. Y después, ¿qué fue lo que hizo? Acto seguido. Pues se lanzó a un McDonald's al viejón automáticamente y se fue a comer. Capo. Una. Capo de capo, señores. Capo de capo. Algo que don Cheto haría. Ah, con que yo los ando protegiendo y tú me pagas así, Nah, dándome y muerda. Ah, ahorita van a ver. Y pues ya yo voy al McDonald's. Lo mordió un perro en la calle. Y lo mordió un perro y dijo, me voy al McDonald's yo porque ya me mordió un perro. Dijo, imagínate, yo esforzándome un montón por ellos. Y viene uno de su manada y me muerde. Ahí está el audio. A ver, ponle, ponle. Súbele, Cindy. Desde que dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé. Y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Entonces ahí dejé de ser vegano. ¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio? Sí, yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije, guau, yo me estoy esforzando un montón por ellos. Y viene uno de su manada y me muerde. Bien, viejo. Entonces, no, me fui a McDonald's. Olvidate. Automáticamente. Automáticamente. Y ahí estoy llorando de nuevo. Igual lo mismo lo yo. Era vegano, me hizo llorar una cebolla y dije, ¿qué onda después aquí? Estoy cuidándolas a ustedes y me hacen chillar. No, señoritas. Y vámonos. Se acabó. A la carne. A la carne, señores. Es como el chino. Él era fiel. Y entonces. Pero un día su esposa lo regañó y dijo, ah, yo soy antifiel y tú regañándome. No, chiquita. Se acabó. Vámonos. Se acabó. Se acabó. No le esté poniendo aquí. Mira, en realidad, en realidad, yo creo que. ¿Cómo te va a decir? A ti tú eres como falso, ¿no? ¿Cómo te va a decir? ¿Cómo te va a decir? Diga, ¿no? A ver, chiquita. ¿Tú eres fake vegan? Señor. ¿Comes pollo? Fake vegan. Eso no es fake vegan. ¿Comes pollo? Sí. A tanto, ese es fake vegan. No, no, no eres vegan. Fake vegan. Fake vegan. Fake vegan. Fake vegan. Si aquí hay alguien fake, eres tú, chino. Tienes fe en las nalgas, el abdomen, etcétera. No, fake vegan. A ver, señor. Yo soy ovo lacto vegetariano. Ay, mi escuela. Así se llama. ¿Cómo llama? Ovo lacto vegetariano. Que nomás come pollo, pues. Sí. Oh, ok. También sí. Bueno, está bien saber cosas. Yo nomás digo. ¿Por qué sacan a huevos? Eso existe desde antes de que tú nacieras, chino. Y grande ya eres. Y grande ya eres, ¿eh? Se llaman pretextos. Vamos. Ahora, ¿por qué? O sea, porque yo, uno tiene la, no tengo, pero uno tiene, pues, decir, la idea de que vegetariano es, pues, puro vegetariano. ¿Tragas o no tragas tú? Porque yo te voy a echar tu pollito bien a gusto, ¿eh? Sí. Lo cual está muy bien. ¿Tú crees que yo bajo el calcio por comer pollo o gorsnack? Carne roja yo tengo más, casi 10 años sin comer. ¿Por qué? Porque fue decisión mía, señor. Pero te hacía mal o por los animalitos. Sí, sí, sí. Me hacía daño. Lo hago sobre todo porque me hacía daño. Sí es un rollo de conciencia, pero es un rollo más de que a mí o a mi salud no me ha ayudado. No, es que la mera de que la carne roja se me hacía mal. Señor, a mí, a mí, por ejemplo. Ah, yo ayer hacé carne, pues, señor. Eso le iba a decir, ¿eh? Yo vi su post ayer. Yo tendría muchas ganas de hacerme vegano al 100%, pero no me gustan los vegetales. Es la razón por la que no, es, es la razón por la que no me hago vegetal, vegano. Pero yo creo que, yo a ti sí te veo vegano pronto. Estoy en proceso. Porque ya cuando uno ya tiene, ya, así aún me da más arribilla y ya como que empieza a comer menos. Ajá. ¿No? ¿Qué tío? Sí, sí, sí. Sí. Acuérdate, tú de tu abuelita. Sí. Tu abuelitos. Pues, come bien poquillillo, como pajaritos, ya. Entonces, ya a lo mejor allí, sí, ya le, tu arrocito viene, ¿verdad? Arrocito. Un arrocito, arrocito. Un arrocito, bueno, arrocito. Arrocito. Arrocito, no. Arrocito, no. Yo, o sea, yo tengo que hacer muchas recetas vegetales. A ver, a ver, deme una, deme una. Mira, puedo hacer espagueti con, con calabacitas. No es que el espagueti no como gluten. No, pero voy a hacer con calabacitas. Ah, o sea. Si hay una maquinita que la compras, cuesta como cuatro dólares. Le das vueltas y te los hace como espagueti. Sí, zucchini. Zucchini, zucchini. Ah, ni sirve. Y, 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 no, sí. Y tú lo haces bien perrón allí. Ah, dile ese me gusta. Está perrón. A ver, hecho. Y ahorita hay muchas, hay muchas, ya, ya mejoró mucho la, el mercado del vegetariano en cuanto a sabor. Sí. Antes estaban de la tiznada las cosas. Antes comprabas, hay soyrizo en vez de chorizo. Sí. Chorizo de soya que ya está más decente y antes sabía refel, güey. A mí me parece muy salado. Pero. Pero, por ejemplo, por ejemplo, el Impossible Burger sabe como si te estuvieras comiendo una hamburguesa. El, yo me comí la Impossible Burger. Sí. Casi todos los lugares ya tienen Impossible y no está nada malo. O sea, nomás es un parapeto, güey. Nomás es un parapeto, ¿verdad? Pero ya aprendí. ¿Cómo un parapeto? El parapeto, mi abuela, puede ser parapeto para referirse a algo que, que no era real, que nomás estaba ahí nomás puesto, ¿verdad? Esto es un parapeto. La, la Impossible es un puro parapeto, pero una vez que tú dejas de pensar que, ah, es que no es carne. Ahí te va, te voy a contar una historia real. En este, en la Saucera Ranch, donde yo soy, desde siempre el mismo señor que vendía hamburguesas, ya muy entrada de los años, de haber consumido hamburguesas, me di cuenta que ni de res era nada de soya, y toda la vida hemos comido hamburguesas y ya eran de soya. No eran de res. Sí. ¿Era que sí? Yo, mi, mi, mi tío, el que vendía tamales, el tamal, la, la carne era de soya. ¿Sí? Ah, sí. Yo igual decía. O sea, sí, ves, o sea, nomás, tú, todavía no hiciste las Impossible y él ya lo hacía Possible, él ya, ¿verdad? Entonces, este, nomás, es que es un cambio de chip, dejar de, es como ver la comida, eh, no pensar ni tanto en la comida, ¿no? Como, lo malo de uno, a mí me dijo un nutriólogo o nutrióloga que tú vi, sí, sí, he tenido nutriólogos y nutriólogas. Aunque usted no lo crea. Luego, yo, luego, no he seguido las cosas porque sí me han dado cosas buenas, pero yo no las he seguido por gusto que soy. Sí, sí, sí. Así que no tendré. Ok. Y decía, tú tienes que pensar en que, en alimentarte y no en comer por gusto. Y nosotros comemos más por, por, por gusto que por alimentarnos. Correcto. Que seguimos disfrutando de Don Cheto. Ya, ya nos vamos. Don Cheto, ve. Dígale, dígale. ¿Ve? ¿Qué pasó, hija? Dilo, pues. Sí, don Chetito. Ah, ah, sí, 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 perdóname. Dilo, pues. Don Chetito, ya nos vamos a la que, a la casa, a donde le gusta, a la casa. A la que le encanta. Ir a la casa. ¿A poco no le gusta ir a su casa? Ve, ve, luego estás diciendo, vale, que por qué, ¿qué es que vale? Oye, ¿sabes cuántos seguidores tiene Aquarius? Hazle a la Cindy. ¿Cuántos? Cuatro mil, más de cuatro mil. Sí, va a llegar a cinco mil hoy, se lo aseguro, sí. ¿Cómo te sientes, Cindy, a todo esto? Me siento bien. Sí. No más te digo que tu amistad. Quiero videos donde digas gracias a todos los que me seguidores. Yo soy Cindy y aquí estoy a servir a sus órdenes, ¿va? Ok. No más te digo que tu amistad con la Ferrari ya se acabó. Ya viene en actitud de es mi rival. Y mañana con todo y chorro va a venir a trabajar, ya me confirmó. Con todo y chorro. Con todo y chorro va a venir porque ciente pasos de la azotea. Va a venir la Ferrari como los perritos, ¿ya ves cuando son de carrito? Con una guayaba ahí atorada, pero va a venir. Ay, qué asco. No andes divulgando las intimidades de Paz donde las hace. ¿Quién fue el que anunció? ¿Don Cheto? Sí. Ay, no, no puede ser. Bueno, ya nos vemos mañana. Gracias, Jim. Señor, lo amo. Mañana tenemos una gran noticia. Mañana les diremos el día en que se va a estrenar Norteados, que ya va a ser en menos de dos semanas para que esté muy al pendiente de este proyecto. Por fin, mañana le damos la fecha. Tenemos tumbaburros y un gran programa. Lo esperamos el día de mañana. No, ¿qué tal hacen la entrega? No, no. No me voy a jugar, pero no creo. No, no es todos los días. No vas a ver si se da. No, pues cuando. Exacto. Es que da de cuenta, para la gente que no sabe, aquí salimos a veces a las once, doce, y mis hijos salen a las tres, y como soy papá luchón y los tengo que ir a recoger, pues irme a la casa y luego, luego regresarme por ellos, pues mejor hago unas dos horas. ¿Y cuánto te ganas en dos horas bien trabajadas? No, a veces, es que depende de las órdenes. ¿Cuarenta bolas, ochenta bolas? Unos cuarenta. Ahí ves que agarras un orden de cien bolas. A ver, a ejemplo, hay órdenes que agarras, por ejemplo, aquí tienes que entregar en Santa Mónica, y te dan cien bolas. Y pues ya con esa voy, pum, me gané mis cien bolas. ¿Y tienes comida? No, es más de entregar... De tiendas. De tiendas. ¿Qué es lo que más pide la gente? De todo, señor, de todo. Pues está chido porque he encontrado cosas que yo no conocía, y luego las calo. Unas no me han gustado, otras sí. ¿De comidas? De todo, de todo. Arroz, arroz ese que es como de dos minutos en el micro, güey. ¿Está chido, no? ¿Está chido? ¿Me aguanta? Sí, yo lo he probado. Y luego ya, si ustedes de los que Chiro les entregó el paquete y se les perdió algo, es porque ya lo probó. Eh, llegó en media, sí, güey. Sí, sí, ya, vamos, ¿verdad? A ver, mañana. Quiero mucho, quiero el video, Cindy. No quiero, cabe el día sin que digas, hola a todos, gracias por seguirme, bye, así nomás, ¿eh? Ok. Andale, pues. Con veinte filtros, pero venga. Dice la Casa Blanca que te va a demandar porque le quitaste todos los filtros del agua que ellos tenían para proteger al presidente. Ah, cómo friegan, déjenla. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue. Esto fue. Con Cheto. Al aire. ¡Gracias por ver el video!